Chile, el matinal que te acompaña día, viernes, contentas con ánimo. Qué rico, bien. Y estamos bien. Y todo bien. Renato, ¿cuántos años llevas de matrimonio? Siete. Siete. Ojo, ojo chiquillo, ojo Marcela, ojo, corre, ojo, salva. Hay un estudio, y hay no solo un estudio, sino que un experto terapeuta español que dice... ¿Qué dice? Para ser feliz en la relación de pareja hay que cambiar de pareja cada cinco años. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Cuéntenos, acá está con la Chile San Viernes. Vamos a la noche y luego... ¡Es verdad! ¡Es feliz! ¿Crees en el amor eterno? ¿Estarías feliz con una pareja para toda la vida? Si es así, te cuento que el reconocido terapeuta Rafael Santandreu ha derribado esta teoría. De hecho, ya le puso fecha de caducidad al amor. Las parejas deberían cambiar cada cinco años, entendiendo que al día de hoy este discurso suena como algo lamentable. Pero el ser humano no está programado para tener una convivencia basada en la monogamia o en una pareja para toda la vida. Creo que nosotros los seres humanos elegimos la monogamia. A lo mejor no somos monógamos por naturaleza. Pero cuando uno la elige, la elige porque quiere decirle al otro muchas cosas. Pero hay personas, sí, yo conozco casos de personas monógamos. Sobre todo hombres monógamos, he conocido familiares míos que lo son y no lo sufren. Como otras también que conozco otras personas. Obviamente depende del tiempo también. Yo creo que la confianza y la cosa como de estar cómodo con el otro tiene mucho que ver con el tiempo. Más que estudios, todos los expertos, los psicólogos hablan de que es una condición. O sea, los hombres, los seres humanos somos parte del reino animal y los animales no son monógamos. En su nuevo libro Les Huleres de la Felicitad, más entendido como las gafas de la felicidad, el terapeuta español nos entrega claves para mirar con lupa lo que realmente nos hace feliz en el amor. Por ejemplo, asegura que el ser humano no está preparado para tener una pareja toda la vida y que el 50% de las personas comprometidas no aguantan más de 10 años juntas. ¿Qué crees tú? Mi relación más larga es de 5, la que le sigue es de 4 y la que le sigue es de 4. Así que el terapeuta tiene toda la razón. A mí me cuesta como tener una pareja, por eso no encuentro parejas. Porque siempre intento como proyectarme y no me proyecto con nadie. O sea, digo, con este estaría más de un año o dos. No, no estaría, con este tampoco. Entonces me cuesta proyectarme mucho con otra persona sin aburrirme. Yo no sé si fue ese estudio u otro que leí que me llamó tanto la atención como a ti que decía que la monogamia en el futuro iba a ser visto como un asunto de las cavernas. Así como, ¡ja! El 2016 la gente practicaba la monogamia como prehistóricos. Y eso no es todo. Según Rafael Santandreu, hoy en día estamos sexualmente reprimidos, sobre todo las mujeres. Así que si cambiáramos de pareja cada 5 años, solucionaríamos este problema. Además de los celos y las dependencias. Pues sufrimos más por el amor que por la muerte. Es que yo creo que las teorías así como tan absolutistas son obsoletas. Yo creo que cada pareja es un universo en sí mismo, cada persona es un universo. Es tan relativo. Ponerle un plazo al amor me parece extraño, por decirlo menos. O sea, esto va a durar tanto si es tan etéreo el tema del amor. Después de los 5 años supuestamente el amor cambia, ¿no? Como que ya no tienes esas mariposas, supuestamente. Supuestamente tampoco tienes el mismo deseo, ¿no es cierto? No te provoca el mismo alivio, en fin. O sea, a mí no me han dado ganas antes de cambiar de pareja antes de 7 años, imagínate. O sea, así que por lo menos a mí no representa. Insisto, creo que es una decisión. Y tú, ¿estás de acuerdo con este terapeuta? ¿Es verdad que podemos ser más felices si cambiamos cada 5 años de pareja? Hay que cambiar cada 5 años para ser feliz. El amor solo dura 5 años y después empieza todo lo que es la monotonía. Queremos saber tu opinión en la hashtag HolaChileSanViernes. Quien lleva 7 años es Renata. Abrimos los fuegos, Renata, preguntándote, ¿te equivocaste? ¿Estás de acuerdo con este terapeuta español? Ahora le encuentras la razón por qué estás viviendo esta crisis. No. ¡Espérate que tenga mi tema! No, ni sin filtros. Es broma, lo juro. No, mamita mía, nunca. Mamita, mamita. Nunca más te cuento nada. A ver, yo creo que si yo viviera en otro país probablemente encontraría que tenía razón la nota. ¿Por qué? Porque yo creo que es antinatura esta cosa de firmar un compromiso, decir yo voy a estar contigo toda la vida y te voy a amar por el resto de mi vida. ¿Qué puede saber uno que te va a pasar mañana? Yo de verdad que soy súper enamoradista. Yo antes cambiaba de pololo como quien cambia de... Pero cada 4. ¿De churrín? Yo creo que cada... No, menos que 5. Yo creo que cada un año ya me aburría. ¿De churrín? Ah, pero te aburrías. No, no, no. De churrín puede ser un poco más. No estábamos preocupando. No, no, no. Habíamos notado. Yo les dije yo soy liviana de equipaje. Yo lavo, cuelgo, pongo. Lavo, cuelgo, pongo. Liviana de equipaje por la vida. Bueno, entonces con los pololos por lo general duraba un año con suerte y después estaba hoy, sácate este ahí encima. Pero con mi marido, que me pasa lo mismo, pero yo creo que el amor hoy día, lo que dije en algún programa anterior, es una cosa de decisión. Yo decidí estar con él y eso voy a hacer aunque pase por el frente mío Brad Pitt y me diga ándate conmigo Renate y nos vamos a vivir una vida de lujo. Bueno, pero yo quería con mi marido. Me llama la atención que digas que si vivieras en otro país no serías así, en el fondo. Porque en nuestro país somos como más... Como que somos más monólogos. Pero entonces no es un tema de decisión tuyo, es un tema de idiosincrasia. Un tema de idiosincrasia. O sea, si yo estuviera casada a lo mejor en Europa, que es todo más desechable, y pololemos hoy día, y mañana no me gustaste, y chao, y compartamos piso, como dicen ellos, y después me enamoré de otros. Lo que yo entiendo es que el contexto es el que te hace mantenerte en tu parada, porque si estuvieras en otro contexto, cambiaría. O sea, somos como moralistas de papel, como me dice Pablo. No, no, no moralistas, porque yo hoy día estoy casada con un chileno, que lo amo profundamente. En Chile. En Chile, y entonces es lo que yo firmé y lo que me comprometí. Me comprometo a hacer mi vida contigo. Tal vez si yo estuviera en Europa, que se acostumbra a cambiar de pareja más fácilmente, también lo haría, ¿cachai? Pero Marcela, eso es donde vayas a lo que viene. Porque lo que dice este terapeuta, que ha generado bastante controversia, es que si tú llegas y pasas los cinco años, logras ser fiel y se logra una relación ya más profunda. Pero que cada cinco años uno debería tener una crisis y en esa crisis terminar y volver a buscar otro amor, otro querer. Julia, yo siento que de alguna forma los estudios son importantes de acuerdo al foco que se les pone. Él está mostrando que a los cinco años hay crisis. La verdad que cada cierto tiempo nosotros al ir creciendo y madurando en cualquier relación, obviamente nos vamos a encontrar con crisis de crecimiento naturales. Hay personas que tienen la fortaleza para trascenderla y crecer, y crece la pareja, crece la familia. Y hay personas que no tienen recursos y creen que es mejor desechar y evitar esa crisis. Yo siento que es una falta de madurez, como estábamos hablando con Salfate, y que de alguna forma hay muchas personas que se relacionan como niños, estableciendo vínculos simbióticos de dependencia absoluta y que son tóxicos porque son inmaduros, son infantiles. Pero sabéis que en ese sentido a mí me pasa que yo conozco mujeres que van a un restaurante y le dicen al marido, pídame usted. Pídame usted. ¿Por qué pídame usted? Lo mismo que tú. ¿De verdad? Entonces el marido pesca la carta y dice ya, papas fritas con carne. Te lo prometo, por Dios. No, es verdad. Depender hasta que el marido te elija qué vas a comer, me parece que es una locura. No, es que sí. Embargaste tu vida. Esa es una actitud infantil. No estoy, no estoy, yo de verdad que pareciera que soy mucho, o sea, yo soy mucho más conservadora de lo que pareciera ser. Y no estoy, te prometo, de verdad. Pero, y no estoy de acuerdo con ese caballero español en lo absoluto porque creo que él responde un poco a lo que yo más he criticado, sobre todo aquí en este panel, que tiene que ver con que hoy día vivimos una vida absolutamente desechable. Donde nada importa, donde, ay, que si no me gustó, listo, ya lo cambio, da lo mismo. O sea, yo creo que por eso estamos como estamos, por eso el mundo está como está y hay tanto vacío espiritual. Porque todo es rápido, todo es fácil, todo se desecha. Entonces, como que responde a eso, entonces claramente el enamoramiento, obviamente que dura quizás cuatro años, tres años y de repente hasta mucho menos. Pero el amor profundo, cuando tú decides compartir una vida con una persona, pues eso es decisión. Pero también es amor. También tiene que ver con edad, Marcela, porque por ejemplo, yo en vivo, los otros, al tercer mes, chao pescado, ya me aburro. O sea, como en verdad ya llevo tres meses contigo, se ha hecho como cuatro años y siete minutos bajo el agua, de verdad que ya no da para más, adiós. Pero cuando conocí a mi marido, lindo. Todo cambió. Todo cambió. Hoy día vamos a cumplir 20 años juntos. Y mira lo que significa eso. Hay cuatro hombres abajo. ¿Cuántos días cumplidos de cuatro hombres? ¿Cuántos días cumplidos de cuatro hombres? Mira, oye, ojo. Y eso te permite consolidar la adultez, que tú te sientes hoy día mucho más autónoma, más tú misma, más interdependiente. En cambio, lo que tú decías, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Connie, hay una actitud adolescente también. Después del niño dependiente, en vínculos muy dependientes infantiles, como que pasamos a una cosa muy reactiva. Yo soy libre, independiente, no necesito a nadie, todo es desechable. Y tampoco es una actitud madura para generar vínculos y menos para generar familia. Por lo tanto, lo que tú estás mostrando, yo también, yo siento que llevo 20 años ya. ¿También llevo 20? 20 años. Uy, que llevo harto yo. Sintiendo cada día que la madurez se expresa en la capacidad de establecer vínculos y tolerar las crisis. Ser capaz de salir adelante fortalecido como pareja, porque es mejor, siempre el peor es nada que tenemos al lado a veces, que estar probando constantemente el pasto del vecino. Y además, más vale, solo que me han acompañado, me dicen, ojo con lo siguiente, no hay que conformarse. No hay que conformarse. Atención, tenemos Twitter 10 con 12, dice así el Twitter, Lore Vera, dice, viví en Alemania y es nada que ver lo que dice Renata. De hecho, aquí perduran las parejas más que en Chile. ¿Y cómo dice Renata? ¡Fuera! 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 Porque tenía hartas cosas. Mira lo que dice este terapeuta, lo entrevistan en una revista de mujeres en España y le preguntan, ¿qué hace sufrir más al ser humano? ¿La muerte o el amor? Y yo en la casa, ahí lo dije. ¿La muerte? Y él dice, el amor. El amor es la neura número uno porque tenemos una gran creencia racional de que ese amor sentimental es el gran puntal de la felicidad. Ojo, el amor no sería el puntal de la felicidad según este tipo. Es lo que nos ha vendido Hollywood, junto con la comodidad, nunca será el amor. Impresionante, o sea, si tú pones el amor como siempre la felicidad, está en frito. Mira, tenemos un Twitter que queremos compartir contigo, Marce. Mira, dice lo siguiente, Juan Cristóbal Díaz. Cambiar cada cinco años de pareja es que nadie piensa en los niños. Yo estoy totalmente de acuerdo con que se piensan en los niños y perduran en relaciones que son tóxicas o relaciones que no las hacen feliz solo por los niños hasta que crezcan. Además, lo que pasa mucho también, que claro, porque los hijos es verdad que te unen porque uno quiere educarlos en conjunto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya los niños crecen y uno se reencuentra con la pareja, ahí muchas veces que las parejas dicen... Líneo vacío. Claro, ¿sabéis qué? Ya tú y yo no tenemos más en común que nuestros hijos, nuestros hijos ya son grandes. Entonces, ahí es cuando viene el quiebre, que yo también lo encuentro súper válido. O sea, porque te reencuentras con tu pareja y tú dices, no, ya no nos tenemos que pegar con algo que no existe. Mira, tenemos un nuevo mensaje en tu atención. Carly lo dice... Yo llevo cuatro años con cuatro meses, lo llevo a contacto con mi pareja, y ya se está acabando la muerte. ¿Sabes qué? Yo planteo siempre que la gente se equivoca mucho con lo siguiente. Cuando las personas se casan o pololean con alguien, se casan con una foto, con algo que creen que nunca va a cambiar en el tiempo. Y lo entretenido de las relaciones es que lo único permanente es el cambio constante, es lo dinámico. Entonces, uno va bailando con la vida, con respecto a la persona, se va transformando. Lo que dice este terapeuta, que es muy conocido por lo demás, yo leí ese libro, y la verdad es que en algún momento lo dije y dije así, que empecé a estar dejando todo, es que él solo habla de la satisfacción egoísta, personal, sin considerar al otro como parte de tu entorno, existencia y evolución. Yo en ese sentido encuentro muchas razones, es más, voy a cometer una incidencia, y tengo una amiga que se involucró casada con otra persona, con un amante. Estuvo un amante. Con un amante. Sí. Renata, sorry, lo voy a contar. No, yo no. No, pero hablando en serio. Pero usted no va a usted, no. Hablando en serio. Y yo le preguntaba, ¿pero qué onda? Y como que tampoco quería perder a su marido. Entonces yo le decía, ¿sabes lo que pasa? Es que han pasado diez años juntos, han recorrido una vida, y tú te quedaste con el hombre de hace mucho tiempo. Entonces hoy día, tú no sabes leerlo, hoy día tú no sabes que tu marido sea tremendamente atractivo en otros aspectos. Lo recuerda y ve a otra persona y dice, ¿sabes que este no es el que yo me enamoré? Entonces me voy a otro. Pero ¿has hecho un esfuerzo de leer al hombre que tienes al lado? No lo acompañó en el cambio. Es que claro, yo creo que hay pocas cosas tan dañinas como decirle a tu pareja, ¿dónde está la persona con la que me casé? Porque ¿sabes qué? En el fondo no le está reconociendo la trayectoria o el camino que hemos vivido. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué puede cambiar? Nosotros en la nota hablamos con Nacho Franzani. Y fíjense, Ignacio Franzani plantea una tesis bien particular respecto de la monogamia. Pongan atención, mira. Muy bien. Yo no sé si fue ese estudio u otro que leí que me llamó tanto la atención como a ti, que decía que la monogamia en el futuro iba a ser visto como un asunto de las cadenas. Así como el 2016 la gente practicaba la monogamia como prehistóricos. Y ahí estaban las declaraciones de Nacho Franzani, que él lo leyó en un estudio de la Universidad de Massachusetts. Marcela, yo te veo que dices no, 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 no. ¿No estás de acuerdo con ese estudio, con las declaraciones de Nacho Franzani? No, con las declaraciones de Nacho. Respeto profundamente que él vea así el futuro. Por ejemplo, siento que la tendencia vamos a generar vínculos más profundos, de mayor respeto. Y sí lo que podemos llegar es a considerar que tú y yo somos uno. Que va a haber una necesidad en la humanidad de considerar y salir un poco del individualismo y llegar a una sensación más de comunión con otro. Ahí puede que se confunda y uno pueda creer que en el fondo el amor no es totalmente para mi familia, para mi hijo, es porque también estamos excediendo este individualismo y estos límites. Hay una familia humana que necesita ayuda. Hay un nieto en la calle que si tú no tienes el tuyo, tú puedes salir a abrazar en una plaza. Hay una trascendencia más allá de tus límites que nos lleva más allá de la monogamia y el individualidad. Yo te entiendo, pero igual es loco porque los plazos como que existen de alguna manera. A ver, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo cada pololeo que tenía, a los dos años me pateaban. ¿Qué les he contado? Sí, pues sí. A los dos años yo pololeaba y a los dos años me pateaban. Siempre terminaba aburriéndolas, las hostigaba, las aburrías. Ay, pobre. Entonces, era muy bueno. Gracias a mí, Juli. Era macabé. Desde el fondo del mar, la Juli me ayuda. Se aprovechaba. Macabé. Entonces, ¿qué hice? Cuando tú estabas hablando con mi mujer, con mi señora, al año medio le pide matrimonio. Te aseguraste. Óbvio. Pero si no sabes, todo ese. Pero si no sabes, te apuesto que la gente la caza. La engancha, la comprometí. Yo pololeo siempre tres meses, yo pololeo seis meses, yo pololeo una vez. Uno sabe cuál es la fecha de nacimiento, es como un yogur. Pero se disquía. A los dos años yo me venzo y entonces al año medio aseguré. No, hombre, ¿por qué pide matrimonio así? Mi marido, ¿sabes cuando me decidió casarse conmigo? Cuando le doy un cálculo al riñón. Y se retorcía en la plaza Ñuñua y me llamaba porque no podía manejar. Entonces estaba en la plaza Ñuñua así. Se me venía a ayudar mi casa. Ven a ayudarme, ven a ayudarme. Y yo partí a buscarlo y ahí me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me quiero casar contigo. Oye, pero espérate. Obvio. La nueva medicina germánica diría que eso, el hombre, ¿tú sabés lo que significa? La verdad era roca. La piedra. La verdad era roca. Pero ojo, no, no, pero es un poco más que eso. Cuando las personas se enferman, o más bien dicho, los síntomas de la enfermedad, es porque la persona se está curando de algo y está a punto de trascender y entender alguna cosa. Con la piedra. Pero ojo, tiene que ver con el riñón. Tiene que ver con la fuerza masculina. Y perdona que lo diga, lo bota, digamos, por su conducto viril. Y de alguna manera, él cuando elimina esa cosa que estaba contrayendo, es que decía, yo sé que parece una broma y quizás no, es la imagen no muy bonita, pero a mí me me parece que él le está haciendo caso a un instinto respondiendo a su cuerpo, a su entidad, a su ser completamente. Pero yo sé que el polo... Me parece que no es anécdota. El polo se fue el tragado, el anillo compromiso, y esa es la roca, esa es la roca que después salió. ¿Sí o no? Oye, pero ¿sabes ahí lo que me pasa, Marcelina? Fue capaz de reconocer que necesita a otro. Soltó este miedo a ser dependiente. Soltó este miedo a reconocer a otro. Es meravilloso. Y fue capaz de decirte, Julia, te amo, te necesito y seamos interdependientes. Es meravilloso. Sí, que para salir de este momento tan emotivo. Señor director, dice lo siguiente, Vane, uno busca un hombre o al revés que te apañe. No alguien que te tire para abajo. Yo le encuentro a Vane que toda la razón. Uno necesita no solo un hombre del cual, o una mujer en el caso de que sea, tu amigo, tu compañero, tu partner, que te diga la verdad. Tiene que cerrar filas. Que no te esté aburrando todo el rato. Pero oye, que te diga la verdad que sea una crítica, porque a todo esto, ojo, que no es que no te apañe que un compañero te diga, oye, te veías muy mal, cámbiate el pelo, ¿me entiendes? No, pero por eso que te diga la verdad. Pero que ser capaz de aceptar críticas, muchas veces es una intolerancia que tenemos, una déficit. Pero es que depende como lo dicen, por Marce. Sí. Obvio, eso estamos de acuerdo. Pero también no confundamos que el compañero no siempre va a ser incondicional, que de repente también te lo puede mostrar, incluso mal. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar. Marce, la pregunta, ¿la incondicionalidad tiene que ver también con el dejar los espacios? Es decir, yo estoy ahí con mi mujer, o mi mujer está ahí conmigo, sin estarlo. O sea, lo decía Nacho Gutiérrez el otro día respecto de su mamá. Su mamá también lo supo esperarlo, o fue sutil. ¿Eso también tiene que ver con la incondicionalidad? Sí, puede estar tiempo. Es confiar en el otro. Yo no estoy esperando que tú seas mi idea, mi expectativa. Te acompaño porque te amo en tu proceso, y eso es lo que falta. Sentirse libre en pareja. Ese amar al otro, ¿cierto? Desde quién es el otro, no desde lo que yo espero o necesito de ti. Y eso es madurar. En ese sentido, esta canción, no sé, a Renata, a Connie, nos trae recuerdos. A ti también. De ese amor juvenil, de ese amor de los 15, los 19, pasaron tantos. Sí, con esa canción. Ocho. No, perdón, no. Esas son las mismas cosas. El sufrido, pero es que ese amor que uno juraba que había encontrado el hombre de su vida a los 15 años, pero él iba a ser... Oh, no, yo voy a llorar. No, aquí está aquí. ¿Qué bailemos? ¿Qué bailemos? ¿A qué colegio baile? Es que es verdad lo que dice la Juli, porque uno, no sé, entre los 15 y los 25, cada vez que uno tenía un nuevo pololo, uno decía, este sí que sí. Ahora sí. Como, ahora sí que sí. Entonces uno como que se entregaba, sí, pero porque uno, la ilusión es más fuerte que el amor a esa edad, porque uno como que está en un enamoramiento constante, entonces uno era más loquilla. Pero lo que tú decías ahí, es verdad, llegaba, por ejemplo, a mí en mi caso partía, te juro, como caballo carrera, así. Empezaba a pasar los días, a los dos meses ya llegábamos como caballo, así, anda. Yo era peor. Tenía que terminar, que yo decía, entonces mi mamá, te juro que estaba preocupada por mí. Mi mamá decía, es que no puede ser que hace dos meses, es que este sí que es el hombre. Y entregar en cuerpo y alma. Oye, yo me acuerdo en cuerpo y alma y después no pasa nada. Oye, a raíz, el que me pedía pololeo decía que sí. Ah, de hecho, con mi primer pololo, en octavo básico, te prometo, en octavo básico me puse a pololear, le mando saludos a Felipe, todavía no terminamos. Oye, pero, Julia, antes, antes, antes de pedir pololeo, uno preguntaba, se aseguraba si le gustó. Estaba ya la otra persona, porque yo me acuerdo que pasé una vergüenza una vez, tenía 18 años. Y uno decía, ah, me gancho. Sí, pues, la me gancho. Estaba yo en la playa, en una fogata, haciendo la previa, y de repente llegaron tres minazos. A mí uno que me encantaba. Y fuimos con mis tres amigas, y con estos tres minazos, a bailar a la discoteca, al Jatin del Quesco. Ustedes nunca lo conocieron, mi mamá. Sí. Ah, ya, ok. Oye. Oye. Oye, y estábamos bailando, toda la música de los 80, y de repente, bailando con la persiana americana, me hace falta vitamina, todo eso. Y de repente, se cambia al Blue. ¿Ustedes le decían Blue? Sí, pero no solo somos del Blue. Empezó a sonar One de YouTube. One de YouTube. One de YouTube. One de YouTube. Qué linda canción. Cuando recién empezaba a sonar YouTube, One. Pero One, pero One es como el romero. Sí, es como eso. Bueno, entonces yo tenía, era más viejita. Entonces yo era más viejita. Bueno, Cuento Gordo estaba bailando, y de repente cambia esto, y como que uno se quedaba a parar a ver si el otro quería bailar o no. Y me dice, sigamos bailando. Ya, ahí había un indicio de que le gustaba. Y yo me pongo nervioso y le pego codazo a mi amigo. Ya, listo. Y empezamos a bailar ese baile que tú sabes como medio. Pero si te gustaba, ya lo dejaba y que te agarrara un poco más de la cintura. Si tú te la jugabas, si tú te la jugabas, pon la palanca, pon la palanca. Si tú te la jugabas, la mirabas a los ojos, y tú cachabas que vayas con tacto, tú le seguís así. Pum. Y era como ahí, pero igual nunca soltaba. Y ahí. Salvo cuando te gustaba. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Oye, y nosotros estábamos bailando y ya llevamos varias vueltas, y ya estaba media mareada con tantas vueltas. Y de repente me dice, con la canción One de YouTube, me dice, viste que uno no escuchaba la... ¿Cómo te llamás? Y tú, ¿cómo te llamás? Y no escuchás. Y de repente él me dice, te gusto yo a ti. ¿Quién transanezca la pregunta? Me gusta yo a ti. Yo sentí que me iba a desmaiar, Marcela. Que las piernas se me... ¡Ay! El estrés, el estrés. Y como que se me abrían, como que se me iban para abajo, se me iba a desmaiar. Me desvanecían. Como que me desvanecían. Y entonces le digo, y esperé mi respuesta, la pensé, como a la tercera vuelta, y le digo, claro, porque mi mamá siempre me decía, hija, no se regale, usted manténgase al medio. Y yo decía, si le digo que no, voy a perderla porque... No se regale. Y entonces me demoré como tres vueltas y le digo... No, no. Y le digo, ay, para no ser tan fácil, me encantaba. Y le digo, ay, es que recién te conozco. Bien, buena respuesta. No, espérate. Y el tipo me separa y me dice, ¿qué me escuchaste? Y ahí yo dije, uy, parece que le escuché. ¿Qué me preguntaste? Que si te gusta YouTube. Hasta el día de hoy, todos me molestan. No, tengo vergüenza, hija. Trágame tierra, trágame tierra. Oh, qué plancho de masacre. Pero por suerte que fuiste el tiempo en tu respuesta, imagínate que lo hubieras dicho. Sí, me gusta mucho tú. Ya, pero después le dije... Me gusta mucho YouTube, no más. Es que me gusta bolo. Había un hoyo entre la sala de cuarto medio y la de tercero medio. Y por ahí mandaba un mensaje. Ah, mensajito. Le decíamos el fax. Por el fax mandábamos un mensaje. Ya. Llegaba la fiesta. El slam. Lográis pinchar. Lográis pinchar. ¿Qué decías el lunes? ¿Sabes qué momento más feliz fue cuando la tenía, cuando estabais bailando? Y la tení y tú decís... La tengo. La tengo. Cuando decís la tengo, es cuando le podís poner la mano en la cintura, ¿cachai? La otra mano la tiráis, te la acercáis y tenís... Y tenís esta parte de acá, lista. Te la ponís dibujando. Te la ponís dibujando. Exacto. La tengo. Puedo dar besos porque también siempre te has riesgo de lanzarse... Y que te rechaz. Y que te pegue la del caballo, te hagas así. A ver, a ver. Ahí, si tú decís... ¡Oh! ¡Cacho, chacho, 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 eh! A mí me pasó con otro pololo que... Ya, en fin, lo voy a contar. El... No, pero era chica, era súper chica. Sin nombre. Y a mí me gustaba, que era guapo. No, 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 si no era cacho. Pero era como loco. Era súper loco. Pero eso le gusta a la mujer porque... Sí. Porque él es tan libre, es tan natural. No, porque era loco y todo. Y como que ya... Yo lo cambio. Pero no sé, fue súper raro la pedía por oleo. Fue como que me pidió por oleo, pero no me dio un beso. Ah, ¿cómo? No, bueno, no sé, pues pregúntale a él, pues. Pero, ¿cómo? Era especial. ¿Queréis por oleo conmigo? Ya, chao, ya nos vemos mañana. Así. Tú eras su pantalla. Tú fuiste su pantalla. No, pero no fuiste la pantalla. Pero, no, 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 ¿qué pasó? Le usaba otra, quizás. Ah, ah. Julia, ¿me puedes contar la historia tú? No, perdón. Ya, perdón. Dale, Julita. Ya, me pidió por oleo, pero no me dio un beso. Ya. Sino que... ¿Qué es loco? Marcelo, te están llamando. Me pidió por oleo y no me dio un beso. La cosa es que yo ya, al final, el día siguiente nos juntábamos, bajamos a la playa y todo. Y era como el minuto en que... Sí, obvio. Yo ya me había depilado. ¿Me había depilado? No, no, tampoco. Toma de mano. Sí, toma de mano, pero nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, la sea de... ¿Qué tal? Pero perfumada... Fue esas mentitas. El miti-miti entero. Y él... Es freshener. Y yo lo veo llegar y venía a mí y lo dije ya, hoy día puesta. ¿Cómo andaba vestido? Andaba vestido con una zapatilla... Era zipial, ¿no? Amasado. 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 No, yo no sé, de tu época. Los patas de luma dicen acá. ¿Oye, no lo amasado? No, 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 no. Con las cañas, con las zapatas de cañas. Con las Converse. Con las Converse. A las Converse, ¿no? A las Converse, ¿no? Y una cosa es que llega y todo. Y yo dije, ya, aquí estamos. Y yo que me habían perifullado. Llegó pasado en panas de pino. ¡No! ¡Mentira! Yo tengo mi teoría pulita. ¿Quién me quería dar un beso al caramelo? No, yo tengo mi teoría. Yo creo que él no te quería dar un beso. ¿Qué me haces? A propósito, para desilusionarte. Se usaba mucho en esa época no querer dañar al prójimo. Yo me acuerdo que una vez yo quería... ¿Quién me pidió pololeo entonces? Ya quiere buscarla. Anda, tal vez porque quería sacarle celo a otro. A lo mejor le gustaste y después se confundió. Y parece que no estoy tan seguro. Pero no éramos tan directos para decir chao. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo quería patear un pololeo y no sabía. Me daba pena, mamá, mamá. No quiero que te... Dile tú. ¿Cómo le voy a hacer? ¡Fántale! Por favor, dile, dile, dile. Dile que me fui de vacaciones al sur donde una tía, por favor, mamá. No, tú tienes que ser mujer y anda a enfrentar eso. Bueno, ya bajé y me pinté los labios bien colorados, bien colorados. Entonces me fue a dar un beso y le dije, ay, no, que me vaya a correr la pintura. Ay, no, mamá. Porque ya no quería ni siquiera darle un beso. Pero no era capaz de enfrentarlo y decirle, compadre, ya no pasa nada. No. No me aturdía. Pero esta vez que yo me acordé de lo que te pasó, pero a mí me pasó de verdad. Que él era, obviamente, era como el niñito lindo del colegio. Y obviamente que a todas nos gustaba. Y yo tenía, mi mejor amiga, era así como la niñita perfecta del colegio, o sea, la que todos los hombres se enamoraban. Entonces, pero ella como que no le gustaba pololear, nunca pescaba a nadie. Y, ay, qué pena, qué patrón. Entonces, yo... No, que te juro que yo hasta el día de hoy yo creo que tengo todavía mis secuelas de eso. Bueno, entonces... Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabes lo que me pasó? Ya él un poco para acercarse a mi amiga me utilizó a mí. Entonces, me empezó a llamar a mí por teléfono. Y tú ilusionada. Yo ilusionada. Además que era mi mejor amiga. Pero además que uno nunca piensa... Claro, que es para la otra. Que es para la otra. Entonces, bueno, éramos chicos, estábamos como en séptimo, octavo básico. ¿Me pide por oleo? Yo, si por eso te digo que las desilusiones amorosas cuando uno es chica... Duele. Te querís morir. Te querís morir. Pero ya como un surco ahí. ¿Pero qué ya tenía, Connie, más o menos? ¿14? ¿14 años? A esa edad la porto vele mucho. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me pide por oleo. Ya por oleamos nada. Un mes. Pero yo notaba que él como que siempre... Él no era conmigo que quería estar. O sea, yo sabía como que... Oye, ¿y por qué no vamos a la casa a la Tere? La Tere, mi amiga. Oye, ¿por qué no te llamas ahí a la Tere para que venga? Y yo... Pero, ¿por qué tantas ganas con la Tere? Y ahí yo empecé como a sospechar. Hasta que, al mes, yo ya la relaciono, obviamente, que no daba para más. Y yo le pregunto a él. Le digo, a ver, ya sabes qué, ¿cuál es tu tema con mi amiga? ¿Qué te pasa? Entonces me dice, la verdad es que a mí siempre me gustó tu amiga. Te juro, por Dios, que... Yo creo que merece que digamos el nombre. No, 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 no. Que pague su karma. Que pague su karma. Todo se pague. Sin nombre, pero él llegó a ser milita. No, no, no. No, no, no. Oye, de esa edad, dejémoslo... No, vaca, fue vaca. En esa edad, Connie. Pero, Marcela, se fue muy poco asertiva. Y más encima, esa edad... No, 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 no. Pero, déjame destacar algo. Que a mí me sirvió que después yo no lo apliqué. La honestidad. Yo por eso hoy día le digo tanto cariño a esa persona. La media reisil. No encontramos. Pero, ¿por qué? Porque dije, esa hija fue valiente y beba. Ahora es lo que le gustaba a mi amiga. Entonces, como que por eso se te podría haber dicho a Ana. O les pasó. No sé si les pasó, pero... Esa falta de honestidad es lo que te hiere. Hay muchas personas, como tú decías, la mujer que dice, lo que tú digas, mi amor, es porque le falta ser honesta. Porque no se atreve a pedir para no molestar, para no herir. Y en ese sentido... Y falta honestidad muchísimas las relaciones. Y en ese sentido la honestidad, Marcela, también hay mujeres, por ejemplo, que nos hacemos las difíciles. Más de la vuelta y después perdemos. Es que sé que eso no pasó a mí. O sea, no son honestas conciencia. A mí me encantaba una niña del colegio. Y ella sabía que me gustaba. Pero nunca me... Nunca, nunca quiso, nunca quiso. Años después, años después, salimos del colegio y nos reencontramos. Y yo me acuerdo conversando con ella, súper amigo, y le digo, pero ¿por qué nunca me encantaste? Si tú me encantabas. Es que me hacía la difícil. ¿Por qué se le paga? Yo era la reina de hacerme la difícil. No me resultaba mucho. Pero Renata, te apuesto que a ti te resultaba. No, la verdad que yo, mira... Era fácil. Yo nunca he sido... No, no, yo nunca he sido... Es que mira, es que te voy a decir una cosa, Julita. A mí todos me dicen, oh, que eres simpática. Pero yo soy simpática porque yo era más feita de lo que soy ahora cuando chica. ¿En serio? Te lo juro. No, no. Cuando chica... Yo un día le voy a... Es que quemé toda la fuerza. Sí, hice un acto de soltar. Y además que era gimnasta, era así feliz. Es que no, ese es mi problema. Yo partí siendo gimnasta muy chica y después dejé de hacer. Y cuando uno deja de hacer gimnasia, olvida. No, yo me comía todos los días. Mi deber en la casa era comprar el pan. Entonces, de vuelta, con el vuelto, me comía un colegial. ¿Se acuerdan de los colegiales? Que lo hacían con el resto de todos los pasteles, ya. En vez de darme el vuelto, me decía la panadera, era un colegial, ya, listo. Y yo me olía comiendo para la casa. Oye, era gordita. Usaba panties hasta en el verano, panties de lana, porque tenía celulita en las rodillas, ¿no? Era así, mal, mal. Tenía la frente así como la Shakira cuando vino por primera vez, así como... ¿Mentira? ¿No me quino? Sí, 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 frente. No, mal, mal. Mota aquí. ¿Pero qué tenía yo? ¿Puente acá entre las cejas? Un y secular, sí, ¿no? ¿La gaviosa? No tenía el tercer ojo, o sea, era todo recto. No, 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 olvídalo. Olvídalo. Mira, el brazo no me llegaba hasta aquí como ahora, me llegaba hasta por acá abajo. No, sí, yo estoy transformadísima. Transformadísima. Ha sacado lo mejor de ti. Bueno, entonces, ¿por qué se ríe? ¿Tenía una foto? Las quemé, ¿no te dijiste? Las quemé. Pero nunca fui acomplejada, no, no. Mira, de hecho, a mí me eligieron a ver la reina de la alianza en mi colegio, pero era el rey bonito y la reina fea. Mentira. Sí, él era muy lindo, porque era el rey feo, ¿cierto? Y en este, es que yo creo que lo hicieron a propósito. Ya, vamos a elegir la reina de este año. Y todos votaron por mí. ¿Pero cómo sería cruz? Sospechosa. ¿Era feita? Era feita. Era como una broma. Yo creo que lo hicieron, se pusieron de acuerdo. Bueno, entonces yo saqué como, fortalecía como mi personalidad, así como, ah, tiraba talla, como que no me afectaba. Entonces, cuando tenía la oportunidad con un cabro, yo jugaba al tiro. Claro. Y mi mamá me, no, no, jugaba con, no, 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 en todo sentido, no, besito, besito, sí. ¿Era de las agradecidas? Tampoco tanto, ¿no? ¿Ves a cantar? ¿Vesitos nomás? Besitos, yo era, solo besitos. Por eso duraba tan poco, porque el hombre decía, ya, corta al lado, ya vamos como tres, cuatro meses, puro besito. Ah, bueno, sería hasta aquí nomás. Porque mi mamá siempre me decía, tú llegas embarazada a esta casa y te vas. Sí. Marcela, entonces a mí me tocaban algo más que un beso y yo empezaba a pensar a mi mamá con un cuchillo, y tan, y tan, y tan, y tan. No, 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 suéltame, suéltame. O por ejemplo, decían que había que cuidar la flor y el diamante. Y aquí iba a llegar virgen al matrimonio. Yo todo eso lo tengo muy en mi cabeza grabado. Póndete la flor, cuíte su diamante. Cuíte su diamante. Entonces yo, como te digo, era bien agradecida con los pololos, pero duraba poco, porque me aburría. Pero te seguí la difícil. Yo sí sabía que una vez me quedaba difícil. Trataba, pero no me resultaba. Pero de verdad yo no entiendo, yo creo que ahí como que me pegué en la cabeza, me volví loca, no sé. Fue un minuto de estupidez máximo. Que me gustaba un tipo, nos pusimos por olear, pasaron dos meses, y estábamos en una fiesta, y yo como que lo miro y digo, voy a patearlo. ¿Mentira? Por hacerte la chora. ¿Y te gustaba? Por hacerte la chora. ¿Y te gustaba? Sí. Pero yo... El nivel de odio de hacerse la difícil es de ganar la tontería. No, es todo. Es como, hola, soy tonta. Y así como me lo llevo en una fiesta de una amiga mía que era de disfraz, y más encima no sé, todo disfrazado. Todo disfrazado. Qué vergüenza que te pate disfrazado. Más encima disfrazado. Y el conejo le dijo al astronauta, no te quiero más. No, y así se fue con la máscara, está insegura que me pateara a mí. Y te juro que fue así, fue como un impulso. Lo miré y dije, te voy a patear. Y dije yo... ¿De chora? No, de chora, como me voy a hacer la difícil. Mi idea en mi cabeza lo quita. Lo pateo, mañana lo llamo, volvemos, y listo. Y ahora lo tengo así como que no sabe si voy o no voy, entonces va a estar acá en mi manito. Lo pateé, pues. Y el tipo me dijo, ¿está insegura? Sí, estoy súper segura. ¿Y por qué no? Porque ya se acabó esta situación todo. Lo pateo, al día siguiente lo llamo, no me contestó. Y a la semana estaba prohibiendo. ¡Tonga! La mejor salía. Yo solamente quiero decir que yo le dé a una que se hizo la difícil, solo a contar más rato, pues si yo en este momento estaría casado con otra. ¡No! Me va mal Twitter y salpa y quiere que me cuentes. ¡Oh, te pasaste! La verdadera chimo dice... Vota la reina. Vota la reina, me tiene que caer en la risa. Así era yo. Así era yo. Uy, se parece, se parece. Ay, espérate que me decían mensopotamia. ¡Mensopotamia! O sea, imagínate. ¡Mensopotamia! Una vez me sacábamos... Tejora, nos estaban pasando... Como una gran foto, Renata. Estábamos en la clase de historia, hablando de mesopotamia. Entonces me hacen pasar a la pizarra, Renata, completa en la oración. Entonces yo me paro y escribo... Tanto en la espalda a todo. ¡Mesopotamia! Y alguien me dice, ¿cómo mesopotamia? ¡Mensopotamia! Y yo ahí me di cuenta que tenía el puto grande. ¡Cómo! Pero si no se vea. Y yo dije, ¿por qué mesopotamia? Y yo me di cuenta que tenía... Pero es que no era la única. O sea, como me decían en el colegio, la tordito. La tordía y la tordía. La tordía y la tordía. Yo no sabía porque era la tordía, la tordía, la tordía, la pata flaca y el poto gordo. Entonces ahí viene la tordía, la tordía y yo así me sentía la... Las patas flacas y el poto gordo. Tenemos Twitter. La peor vergüenza en el Polo León nos dice, así María Ignacia. ¿Y cómo fue el primer beso de Salfate y la Ceci? Salfate lo va a aclarar. Además va a contar por qué estuvo a punto, a punto de casarse con otra mujer que no es la Ceci. A la vuelta de una brevísima. Pero cortiza, cortiza, cortiza pausa comercial. Vamos a volver. Dos minutos. Una pausa y ya volvemos. Estamos en Santiago y hablamos de historias de amor. Y además historias que incluso estuvieron en mucho riesgo. En mucho riesgo. Salfate. Es viernes, papito. Ay, gracias a Dios. Anoche también tuve algo. Salfa, tú contaste que estuviste a punto de casarte con otra mujer. Tú le pediste matrimonio a otra mujer. Sí. Pero en qué momento si tú empezaste a Polo León en Quinto. Y lo hice públicamente también. En un evento en... No, qué vergüenza. Te gusta la vida pública. En Temuco. En un evento en Temuco tú le pediste matrimonio a otra mujer. ¿Cómo es posible si tú empezaste a Polo León en Quinto Básico? Le voy a explicar. Como también he contado en distintas oportunidades, yo tuve una separación con Cecilia desde que duró aproximadamente dos años. Recién habiendo nacido mi primer hijo. Ya. La culpa, absolutamente mía. Otra persona, yo muy pesado, muy arrogante. Lo hemos hablado en tantas oportunidades. Estaba choreado con muchas cosas. Estaba frustrado en la vida, la verdad. Era una persona muy difícil de llevar, muy complicada. Y cuando sale Cecilia y Vivía, después de por lo menos siete u ocho años de intensa relación, así donde nos conocíamos por dentro y por fuera, así era una cosa, mi mejor amiga por años y todo lo demás, termino y dejo de verla. Y ahí, obviamente, como uno al principio suele sentirse liberado al comienzo, así como, ¡guau! Tengo todo esto por hacer ahora, tengo toda esta cancha para mí. Y por otro lado, empecé a sentir esta tristeza. Y del círculo muy cerrado de amigos que teníamos, había una mujer muy empoderada. ¿Amigo de los dos? Profesional, sí, era mutuo, pertenecía al círculo. Y yo le gustaba, y a mí ella me gustaba, me interesaba. O sea, era como, yo quería tener una amiga cercana. Yo nunca he sido de naturaleza infiel, pero, sin embargo, me gustaba como amiga y un poco más. Y era amiga de la Ceci también. Más mía, o sea, yo diría 80% de mía, 20% de ella. Te traía, te traía. Claro, y era muy interesante, muy inspirada, muy culta, así, más parecía a lo que yo creía que quería y necesitaba en ese momento. Y comenzamos a hacer todo tipo de operativas. Yo tenía una tienda, nos estábamos yendo bien, me llevaban a hacer todo tipo de charlas, regiones. Y yo la enchufaba en todos lados, se la metía así, vamos también, quiero un pasaje para ella, con otro socio, y yo, carreteamos, la pasábamos bien, increíble. Pero hasta ahí no pasaba nada. No, no pasaba nada. Ya, pero, ¿qué pasaba con la Ceci por otro lado? No, no la veía. No, 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 yo no. No, 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 no. No, 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 sí, 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 pero ella notaba de que tú hoy día tenías ahí tus ojos puestos en otra persona. No, yo creo, sí, quizá en algún momento, sobre todo en la parte final, pero es que hay impresionantes que me acuerdo y, bueno, bien por ella, bien por mí. ¿Qué es lo que pasa? Voy y era tanta esta cosa eufórica de que nos están viendo bien, uno subía arriba en escenario, estaban todos así, bueno, sí, que hable, y todo lo demás, y nosotros sí. Que parte de ese envalentamiento, yo vengo, digo, así como seis, que yo no estaría acá y quiero dar las gracias, no solo su interés, digamos, por estos temas, que era X lo que estaba hablando, hablar de todo. Y, además, quiero darle las gracias a mis compañeros, digamos, de carrera, de vida, que me han ayudado mucho en estos trayectos y todo lo demás, como tal y tal persona, y aprovecho la instancia, sí, saben que próximamente será mi mujer. Lo quiero pedir más tiempo. Pero espérame, una pregunta, ¿no había pasado antes de esto? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, yo pensé que te había mandado una... Sí, la rueda rusa se ha pasado. No, 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 se lo conocía a ese tiempo. Pero igual te tiraste a la piscina, o sea, diciendo que... Pero muy seguro de lo que estaba diciendo. Sí. Y ella, por supuesto, o sea, obviamente quería que ocurriera ese. Y ella, cambio inmediatamente. De ahí, no empezaba a ir bien. Yo empiezo recién a vivir solo, imagínate la época que tenía. Y ella, pum, así, pero así, estructura bruja impresionante. Pero así, catete, catete, así. Era otra persona, la persona que tenía máxima confianza, así que me pegaba a dos miradas y veía a mi alrededor. ¿Vara complicidad? De repente era, era para encerrarme. Era para encerrarme. Un yugo, claro. Oye, ¿y qué pasa? Oye, mira esto que encontré la otra vez cuando salimos. Y era muy rápida. ¿Qué tiene cosas? Claro, y decía, a las seis, cuando no estaba y no me contestaste, no sé qué. Y yo, pero, no, pues sí. Y tenía que empezar a explicar con pizarra. ¿Sabís qué? A través de un pata. Después me di cuenta. Hizo un trabajo de relojería para que yo me choreara. ¿Cuánto tiempo duraste? De ese periodo, ¿sí? Meses, así, ocho meses. ¿Pero tú crees que lo hizo inconsciente o lo hizo consciente? Después me dice, después me dice, no supe cómo reaccionar. Fue tanto mi inseguridad y mi felicidad al mismo tiempo. Claro. Que me puse bruja así como por cuidarte. Yo lo único que quería es cuidarte, que no te tocara, porque todos tenían interés en mí. Que para eso pasa mucho. Entonces me dice, y no, yo quería así como sacarte a todas las personas encima que te molestaran, quería ver que estuviera incómodo. Y por eso quería un poco llevarte la agenda. Tenemos una imagen. ¿Es ella? No, no. No sé más. Ya, ya, no sé. No, no, ahí me... Sé que hay una imagen, pero no sé si es ella. No tengo idea, la verdad. Es una foto. Nos llegó una foto, la verdad. ¿Qué desgraciado? No, oye, no, ya. Exacto. ¿Es ella? ¡Perfecto! Maestra Renata, esta foto es de tu época escolar, secundaria, primaria. ¿Qué estaba haciendo, Renata? ¿Qué estaba tomando más bien? Yo antes de trabajar en televisión nunca le he contado. ¡Ah, se viene! No lo quería decir eso. ¿Te cantabas con esta música? No lo quería decirme. Yo trabajaba en un... Bueno, ahí está la imagen en un topless. Oye, te leí súper bien yo. Renata. ¿Por qué la dejaste esa pelota? Toda la personalidad. ¿Un pelo? Mira, me pagaba más que ahora. Tampoco es tan complejo. Tampoco es tan difícil. ¿Ese pelo era tuyo, peluca? No, el pelo de la... ¿Cuál, de la axila? ¡Ah, el pelo de la cabeza! Es mío, mío, mío. No, no, el rebaje... Ese era tu atondo estrella. Con ese mataba ahí. ¿Con ese cerraba ahí el chon? No, con eso lo abría. Cerraba así en el traje. ¡Ah! ¿Qué era eso? Ahí era mi época del D.P.A.P.A. Estaba imitando a la Marleta Olivari, pero con... Igual. Era el doble de la Marleta. Era el doble de la Marleta. Pero si todos pasaban una ocasión, era el doble de la Marleta. Todos pasaban una época, yo también, todos éramos caídos. Sí, yo la estoy pasando. Caímos a la olla. No, pero yo en esa época no tenía conciencia porque me daba lo mismo. ¡Ay, me encanta! Yo imité a la Baby Bump Pilucha. ¿A quién? A la Baby Bump. ¡Ah, mentira! Baby Bump. Baby Bump. ¿Qué dije? Baby Bump. Baby Bump. Baby Bump. Baby Bump. La imité Pilucha en el D.P.A.P.A. O sea, con un entero de malla de esos color... ¿Cómo se dice? Color piel. Pasa el suitia. Este cuico, este cuico. Pasa el suitico. Nude. ¿Viste? ¿Viste? Este cuico. ¿Por qué ese color piel? Pero los cuicos le decían color nude. Nude. Bueno. Claro, entonces, me daba lo mismo imitar a la Marleta, como ven ustedes, con ropa interior. Y no, ¿sabes tú qué? En vestuario yo me ponía esa ropa. Ya, esta es la ropa. Ya, ok. Y me miraba el espejo. Tú creías que decías, hey, me veo gorda, no me gusta esta panty. Chao, vamos. Chao. Es un outfit para el personaje. Sí. Ahora yo no sé, ahora había un Twitter que decía, me río más con la Renata en este programa, que cuando hacía comedia. Yo nunca quise ser comediante. La gente dice que tú eres comediante. Me presentas como comediante. O como de repente hasta como humorista. Mentira. Yo no sé contar un chiste, Marcela, no sé. Me quieres muy gracioso, Renata. Que eres un chiste tú. Tienes muy crónica, sí. Ese chiste es tu realeta, tu espontaneidad. Entonces, bueno, yo las pegas que me han dado la oportunidad en la vida las he recibido con mucho agradecimiento y he tratado de ser lo mejor posible. Pero yo salí de la escuela de teatro como actriz, no como comediante. ¿Eres más feliz ahora o eres más feliz ahí? No me respondas. No me respondas. Estoy bien en el programa. Estoy feliz. ¿Feliz de la día? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Oye, pero la rata ha tenido una evolución en cuánto tenía, cuánto sus pintas, cuánto su outfit. Sí, poco más. Pero la mayoría de las chiles. ¿Te acordáis? Ah, perdón. Don Johnson. No, y tenía una chaqueta blanca. No, que eres estupendo. ¿Qué pasó con Don Johnson? Depende. ¿Poner en tus pantalones? No, que es estupendo. ¿Tú tienes un diseñador, Edu? ¿Tú tienes un diseñador? Sí, tengo un equipo que me viste y con esta música quiero decirles que las chilenas han cambiado. Ya no solo es gris y es blanco y es negro, sino que además los colores embargan el país. ¿Están cambiando las chilenas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La vestimenta es nuestra principal cara cuando andamos en público y resalta en muchos casos quiénes somos y cómo nos sentimos. El cómo te vistes habla de ti y puede ser bueno y muchas veces malo. De hecho, en el caso de nosotras, las mujeres, es aún más fuerte. Es en esta misma línea que un diseñador muy reconocido, Matías Hernán, ganador del proyecto Runway Latinoamérica, resaltó que las mujeres chilenas no nos vestimos mal, sino que nos vestimos pésimo. Yo creo que va más que en que en Chile no haya dónde o cómo vestirse, sí hay, pero la gente no lo sabe elegir y tampoco se interesa por buscar más opciones. En comparación a otros países de Latinoamérica, siento que Chile no tiene la beta tan marcada. Pero, chiquillas, ¿qué opinan ustedes? ¿Tendrá razón este diseñador? Fuimos al Paseo Ahumada, lugar neurálgico en el que se juntan todos los estratos sociales a preguntarles, ¿cómo se visten ustedes a la hora de salir a la calle? Me gusta salir más cómoda porque creo que cuando uno sale cómodo siempre me gusta siempre se ve bien, si tú sales muy arreglado pero con algo que no te sienta bien, salís muy incómodo y todo el mundo se da cuenta. La verdad es que me gusta mantener un estilo, pero lo que me acomoda en verdad y acorde a mi cuerpo. No sé si vestirme bien, pero me gusta vestirme como yo quiero, o sea, como me sienta cómoda o no sé, por lo que me gusta, porque a mí no siempre me gusta lo que está de moda. Poco usadas, usamos pocos colores fuertes, habitualmente en el invierno usamos negro, en el general usamos clomo, pero en general somos poco osadas para vestirnos. Ojo que tal vez no hay que ser tan tajantes, a lo mejor es simplemente que nos estamos asesorando mal. ¿Qué pensará una consultora de modas al respecto? Fuimos a preguntarle a nuestra querida Nicole Putz. Mira, yo creo que más que criticar la poca innovación de la chilena, lo que yo podría criticar de la chilena es que copia malas ideas, es insegura, eso es lo que critico. Más que poco imaginativa, le falta experimentar más, pero inspirarse más, mirar más las redes sociales, hoy en día está todo tan al alcance de la mano, meterse internet, más allá de lo que te propongan, digamos, la publicidad y todo eso. Y es que entre seguir modas europeas, norteamericanas o simplemente de afuera de nuestro país, tal vez perdemos identidad propia. ¿Qué pensarán nuestros famosos al respecto? Podría haber hablado de esto hace muchos años atrás y haber dicho que era muy pareja para vestirse. Creo que hoy en día sí se están atreviendo, creo que falta y que podrían sacarse mucho mayor partido. Que de un tiempo a esta parte uno sale a la calle y como que uno dice, vaya aquí, esto parece una pasarela, como tipos muy pinteados, como con onda o looks extravagantes. No, yo creo que nos falta un poquito de color, nos falta un poco de merequitengue, un poco de onda, un poco de buena onda en el vestir, como atrevernos a usar colores fucsia, más flúor, como nos falta atrevernos en verdad. El chileno se viste pésimo, o sea, es cosa que uno use la cordillera y es impresionante la diferencia entre cómo nos vestimos nosotros y cómo se visten ellos. ¿Será que nos estamos vistiendo mal realmente? Bueno, al menos así nos dijo un modista bastante reconocido y que al mismo tiempo es chileno. ¿Ustedes chicas se preocupan de su apariencia y de cómo se visten antes de salir de sus casas? Yo encuentro que hemos evolucionado, que las mujeres sobre todo han evolucionado, están incorporando el color porque hasta hace, no sé, 5 o 10 años, de verdad era negro, gris y sería, ¿no? Y ¿sabéis dónde uno lo ve? Porque, no sé, por ejemplo, mi generación, cuando salimos hasta el día de hoy, de noche, yo blue jean, zapatillas, o sea, no salgo a arreglar. Y uno salía fuera de Chile y te decía, ¿y qué las chiles? O sea, que las extranjeras en la noche se ponían taco alto, mini. En Brasil, en Brasil, te tacó a uca. Pero el otro día yo salía acá, hoy yo era la más vieja, y en una discoteca me llamó la atención. ¿En la espinilla? No, no, otra. ¿Y qué sale la coni? Ahí no me acuerdo. Oye, se sacan las flotas en su tera. ¿Y otra semana ya salía como 10? Y yo no llego ni uno, ni uno. Hay que pasarlo bien. Oye, bueno, la cosa es que en este bar había generaciones más chicas que yo, pero te doy cuenta que hoy día la chilena se está produciendo muchísimo. O sea, andaban todas con una mini, todas, porque te juro que andaban todas con minis muy cortitas acá, con taco alto, o sea, la lentejuela, yo me acuerdo que era como para un matrimonio. Claro, ahora no. Entonces, andaban todas como de lentejuela. Entonces, no sé si hoy día los precios son más accesibles para vestirse bien o hoy día estamos más a tres días. Lo que pasa es que han llegado tiendas que te compras para la temporada, son un esfuerzo, los mismos supermercados tienen ropa que de repente es bien bonita. Entonces, como que uno aprende a estar con más colores. Un buen ejemplo. Hoy día la chilena con todo. El de la cámara está loco, así el muere, así el balance blanco. Es como bajo el... Bajo el... ¿Cuántas pilas funcionan? A ver si como se dan transmisiones. Se tiene que acabar el programa a las 12, porque a las 12 ya se apaga. Eso pasa en Chile. Pero viste... Chaquetero. Chaquetero. Ay, la carta de colores. Es precioso. Es que se viene como sketch de Kine, mira. Bajo el mar. Bajo el mar. Bésala. Se le sale un zapato. Pero que sé que eso es porque somos chaqueteros los más viejos y las más jóvenes. Da lo mismo. Da lo mismo. Ven en un Twitter. Atención, señorita. Mira. Dice así. Wow. Cuando las mujeres de estatura, Minion, usan bucaneras. Ja, ja, ja. Eso sí que es horroroso y ridículo. ¿Estáis fijados? Pero es que eso es como, no siempre lo que está de muerte queda bien y no hay que ser víctima de la MOA y muchas veces uno es víctima de la MOA. A mí me pasa que yo cuando quedo esperando guagua y después de tener la guagua, tengo muy mal gusto. Ah, ahí te sorprende. No, me desenfoco y hasta el día de hoy no sé cómo vestirme. ¿Cuándo vas a volver? No sé todavía. No sé, no sé, si hablando en serio, yo tengo muy mal gusto. Entonces yo me pongo bucanera y me veo mal, yo me pongo todo porque como que no entiendo y de hecho voy a comprar algo y le pregunto a la niña a la tienda, esto es bonito, feo. Y la gente piensa que uno lo está molestando, pero es verdad que yo tengo mal gusto. No estoy de acuerdo con el Twitter y yo te apoyo porque ¿quién dice que las altas pueden usar bucanera, que las altas pueden usar mini? Yo encuentro que eso es solo trancar a las mujeres y insegurizarla. Yo encuentro que si hay una bajita que a ella le gusta como le quieran, eso es lo que basta y sobra para que la gente se... ¿Y además que le puede tapar la celulita y la bucanera sin su hágato? Y además que tiene que ver con la actitud. A mí me encanta cuando veo, por ejemplo, unas que son más rellenitas, más entraditas en carne, que andan con la polera corta y que... Porque yo las veo caminando y hay muchas veces que ellas se sienten bien y eso es lo que basta para que... Entonces yo digo, ¡ay, qué rico ella que usa! Pero igual no importa mucho lo que dice el otro, no importa todo el rato, o sea, yo hoy día me cambié chaquita porque la Connie me dijo... Oye, pero ojo, con la honestidad... Con la honestidad que nos caracteriza, fíjense que hay otras personas, como mi querida amiga Juli, que tienen la posibilidad de una distensión de dos horas para poder vestirse, probarse... Y yo obviamente... De hecho, yo diría que de lunes a viernes, más o menos, lunes, miércoles y viernes, dice... ¿Qué me tienen? Esto... No, no me pongo esto, no me sirve y tiene así como todo una selección de otras cosas. Esto sí yo creo que elige bien. Nada que ver, nada que ver. Cristóbal, o sea, Cristóbal, perdón, tráete a alguien de vestuario, para que confirme lo que se sale. Eso. Es que es el tema, yo creo que nosotros los chilenos nos vestimos mucho como las cosas que están de moda. Yo tengo de verdad mi closet, ropa de la época de los 80, te lo juro. Yo también. Porque digo, no, verdad, cuando digo ya, esto lo voy a regalar. No, pero es igual, como me gusta, y va a volver. Y lo uso todavía. Va a volver. Lo uso para mis cosas personales, yo para la tele, a mí me viste Tucklers, muchas gracias. Pero para mi vida personal, me he visto con mi ropa el clóset que tengo desde el año 80, porque encuentro que están buenas las prendas, limpiecitas, entonces no las boto ni las regalo. Quieres tú. Pero muchas veces me ha pasado que me las pongo para salir a la calle y he sido muy... Y Cintia López. No, no me hagas como Cintia López. Cintia López. Pero, por ejemplo, no sé, tengo una capa de gamusa que son como patchwork, patchwork se llama. Que son puros pedazos de género de distintos colores de gamusa. Yo la encuentro una maravilla. y yo me la compré en la ropa usada en bandera el año 1 y yo la encuentro que es una maravilla oye, me la pongo por un evento Marcela me hacen bolsa maldita moja que eso está pasado de moja, que eso no se usa que eso no se que te falta la lonchera, me dijo la Raquel Arrano te falta el, como se llama, el cooler para el picnic mala onda entonces, que se pretende en nuestro país que todos andemos con las botaneras con el taco de madera, porque es el que se usa este año anda a ponerte el terraplén que se usaba hace dos años, pero tan bonita mira las botas de la Marcela, esa ya no se usa hay un exceso de banalidad perdón, yo no quiero poner el ejemplo de Nueva York pero tuve la oportunidad de ir a Nueva York este año y te juro que me sorprendí me sorprendí, porque cada uno se viste me preguntó una amiga ¿qué se usa en Nueva York? ah, no tengo idea, porque no hay moda cada uno se viste como fina según el barrio, hace lo que quieras yo estaba en una ciudad del nordeste de Brasil y mi mario me dice, vamos a una disco llegamos a la disco y dije, ya, me puse una mini de brujín, una polerita, ya llegamos y mis terraplén, que yo viajo con mis terraplén usted sabe que el terraplén es lo mío y yo con mis terraplén y empiezo a cachar que todas estaban con taco uja y yo me empecé a sentir mal porque era la única con terraplén yo creo que la única que atinaste como turista como turista, como turista, añeja, vieja y te juro que el día siguiente ya desperté y le dije, vamos a ir de nuevo a bailar y me dijo, ¿por qué? porque si vamos a bailar, yo me voy a comprar unos zapatos de taco uja yo lo siento, pero nos paso la plancha no puedo ser tan 2010 tenemos un Twitter tenemos un Twitter Carla Casanova dice me pasó lo mismo que a Connie al ir a una disco que dé plop al ver a las niñitas en todo caso, genial a mí me lo he visto he ido, por ejemplo, a Argentina que tenía suerte ir a Mendoza y resulta que tú vayas a una discoteca y están todas con mini falda y con cosas brillantes es que lo que se ha pasado en Twitter es que ahora en Chile pasa eso no pasa en Chile pero hoy día está pasando pero son niñas el jueves pasado el jueves pasado el jueves pasado fue un asado en la casa de un amigo pero anoche el lanzamiento del disco un amigo el jueves pasado no fue a la casa de un amigo el jueves pasado fue a Tarín ah, no eso fue el martes el martes el martes salí con un amigo que se va de viaje y seis meses un cambio de vida vamos a comer a un restaurante como los que voy yo así comida chilena tranquilo cuatro personas mucha gente adulta tranquilidad y le digo un bajativo compadre y me dice pero salgamos crucemos la calle había un bar que está como muy de moda así super hondero no, ya pasamos así o sea, ya está según yo estaba de moda la cosa que se había pasado y yo dije bueno, ya entramos no había mesa y nos sienten en una mesa larga compartiendo la mesa con otra gente y dije esto es como nuevo compartir mesa y me decía las brujas y luego comencé con mi compadre empezamos a mirar un vitrineo piola de hombre casado como cuando está al baño súper piola el vitrineo de hombre casado el peor como va a ir a la sobrita y que la cantidad de lentejuela y de taco y de mini y de ese sonido era impresionante para mí lo que me pasó por ejemplo que yo también concuerdo con la Connie que son generaciones más jóvenes porque para mí la lentejuela es matrimonio y yo no me puedo poner un blue jean con una cuestión de lentejuela porque me siento como no pega pero sabéis que se les ve tan bien a las cabras pero es que otra cosa que yo me pero tampoco a todas porque también hay que ver que uno pasa de un extremo a otro de lo convencional y preocupadas que éramos nosotras del que dirán al desenfado que me importa nada lo que digan y por lo tanto si yo quiero andar y puede ser incluso verse muy mal pero es lo que yo quiero entonces si hay dos extremos que también siempre hay que regular un poco porque eso habla de bueno pero mira Marcela te quiero proponer algo habla del pájaro loco no yo me hacía doble chasquilla me hacía una y después otra pero yo tenía la técnica claro escarmenada escarmenada a la raíz le echaba la cadu secador y después me hacía la otra y la bota blanca no la bota blanca mamá compréme bota blanca mira la falda estuvo de color usted se acuerda de la falda estuvo de color tres cuartos calcetas que decían filo contigo calcetas con chalas y me ponía chalas blanca y con la calceta filo contigo verde fosforecida tenemos un twitter yo me he visto así para la disco y soy super rellenita me siento rechia pero sé que hay rellenita se ve me encanta se ve rellenita rellenita donde estupenda rellenita donde no pero a alguien como ella yo me refiero que me encanta esa gente que su autoestima es bien reafirmada y ella usa lo que ella quiere y se ve estupendo porque tiene actitud y finalmente eso es lo más importante pero se siente bien con su rellenito eso es lo importante no se está disparando con la flaca con el estereotipo de la barra oye en la historia de la moda la única tendencia que yo alcancé a ver que se repetía y que nunca se va a ir del todo es como el de los 70 es como los hippies un poquito de hippies porque volvieron los psicodélicos ahora cachai que son estas formas así cuántas zapatillas topper tuvieron yo dos hasta el día de hoy ¿y el de onda pata? hasta el día de hoy ¿tendiste con caña? sin caña sin caña a mí me alcanzó para no estar nomás oye empezó con los achac y le hablaste de los toppers y empezó no es que me pegué con el anillo en la rodilla algo te quiere decir es tu marido 11 de la mañana 8 minutos a partir de este quiebre a partir de este quiebre a hablar de una polémica porque Marcelo Lagos el geógrafo de la católica en Canal 3 en el noticiario dijo habló respecto a los bomberos y los comparó con los bomberos europeos él le señaló que por ejemplo pues como hablamos de bomberos profesionales cuando nuestros bomberos tienen que estar con un tarro pidiendo dinero apósito de lo que sucedió en Europa en Italia los bomberos indignados o porque habría ofrecido disculpas tenemos nota y comentamos bomberos están molestos todo por las declaraciones que el sismólogo Marcelo Lagos realizó refiriéndose al cuerpo de bomberos en Chile lo que más molesta es muchas veces el desconocimiento de la preparación que tienen bomberos de Chile a nivel nacional la polémica se generó cuando los periodistas Carolina Urrejola e Iván Valenzuela hicieron comparar la realidad de los bomberos italianos con nuestros voluntarios respecto al perós terremoto en Italia que dejó a ciudades casi en el suelo a lo que Marcelo Lagos respondió que el tema es diferente allá el cuerpo de bomberos es completamente profesional donde claramente no andan con tarros pidiendo apoyo voluntario en los peajes la única diferencia es que ellos son remunerados y nosotros somos voluntarios quisimos saber con qué material cuentan nuestros bomberos hoy llegamos hasta la primera compañía de Maipú sus voluntarios hoy tienen tecnología de punta para responder a las emergencias en estos materiales se han invertido 47 millones de pesos dinero conseguido en parte por estos voluntarios tal como dijo Marcelo Lagos pidiendo apoyo voluntario en los peajes y con sus tarros somos parte de las compañías que salimos a las campañas económicas el monto aproximado que recaudan una compañía en recaudación es del orden de los 700 800 mil pesos los cuales se invierten en equipamiento se invierten en protección personal y eso va en beneficio de todos nuestros vecinos que atendemos un gaje de oficio para estos hombres y mujeres del fuego que no siempre resulta bien porque no todos ayudan aquí vamos cerca de 10 minutos y nada seguimos esperando mire ahí viene una persona han pasado cerca de 15 minutos veamos si se está inscribiendo todo este rato que he estado acá usted ha sido la única que se ha acercado a colaborar con los bomberos nada que si pues es una labor que ellos hacen en forma voluntaria y exponen la vida si lo mínimo que uno pueda hacer estábamos en su cuartel cuando estos voluntarios del deber debieron salir a la emergencia en estos momentos nosotros estamos siguiendo el carro de rescate de bomberos que está respondiendo a una emergencia viendo in situ como ellos están arriesgando la vida para poder responder y también ofrecer un servicio a la comunidad totalmente voluntario Chile hoy es conocido como un país al que les sobra experiencia en terremotos mega incendios y otros desastres naturales nuestros bomberos voluntarios han sabido responder a todas ellas una realidad que es elogiada en el extranjero incluso el actor Dwayne Johnson más conocido como La Roca aprovechó de referirse a los bomberos chilenos solamente en Maipú estos bomberos deben asistir a más de 2 mil emergencias anuales en las que se gastan entre 75 mil a 95 mil pesos y si sacamos la cuenta el valor en mantenimiento de estos equipos se eleva a los 2 mil millones de pesos durante el año y que el estado cubre gran parte de estos gastos es por eso que se están buscando hoy en día los mecanismos a nivel de la directiva de nuestra institución para poder sacar a nuestros voluntarios de la calle hoy bomberos en Chile es la institución mejor evaluada a nivel nacional por eso buscan dejar de sacar a sus voluntarios a la calle para buscar recursos monetarios pero que será mejor un cuerpo voluntario profesional como el de hoy o profesionales remunerados dedicados 100% a la emergencia bomberos voluntarios se oponen a recibir sueldo ¿por qué? porque se va a perder la tradición que tenemos hace más de 160 años ¿tienen razón los bomberos de Chile de enojarse por estas declaraciones que emitió el geólogo Marcelo Lagos en Canal 13? Renata ¿estás de acuerdo? Lógico toda la razón o sea cuántos de nosotros o sea todos hemos requerido del servicio de bomberos alguna vez y siempre sale la crítica de por qué no son remunerados y ojo ellos muchas veces claro ellos deciden ser voluntarios y yo escucho que la pega que hacen es absolutamente profesional entonces bueno hoy día salió hace poquito a ofrecer disculpas no sé si habrán sido aceptadas o no pero yo creo que fue una desafortunada es que yo a ver es difícil yo fíjate que yo tengo una situación contradictor en este instante en este momento ¿por qué? porque claro yo respeto tremendamente a los bomberos estoy de acuerdo contigo yo creo que el profesionalismo no tiene que ver con con la capacidad que tengan de hacer su trabajo porque los bomberos en Chile en ese sentido son muy profesionales donde yo creo que se les menoscaba y yo creo que es indigno para los bomberos el que tengan que estar pidiendo dinero en un tarro si eso es profesional me parece que no y en ese sentido los bomberos más que enojarse debieran adherir las palabras de Marcelo Lago y respetarlo porque en el fondo los está defendiendo siento yo no es que los esté criticando ni que los esté menoscabando pero por qué los bomberos de Chile tienen que estar en un tarro a la salida de los supermercados en los peajes los fines de semana largos ¿por qué? porque el Estado no se hace cargo ya el Estado no se hace cargo y porque muchos de nosotros ocupamos los servicios de bomberos pero no estamos dispuestos a donar ni ser socios de ellos vuelvo al tema ¿cuántos de los que estamos acá en el estudio es socios de los bomberos? ¿cuándo nos acordamos de los bomberos? mira acá hay un, dos, tres, cuatro yo también soy socio de bomberos hace muchos años nos acordamos los bomberos cuando tenemos una emergencia y ahí los necesitamos y los llamamos y ay sí los bomberos regios estupendo pero cuando no tenemos una emergencia cuando no tenemos un vecino en problemas cuando no tenemos un gatito arriba al techo no hay un accidente es como que tengamos que ser socios de carabineros o sea es una labor que te tiene que garantizar el Estado no, no es lo mismo quizá la crítica no es ellos tienen una actitud de servicio y eso es increíble y es un como lo destacan a nivel mundial pero el profesionalismo no pasa con que hayan recursos que tienen que destinarse para que puedan desarrollar obviamente también mayores competencias cada día ¿qué dijo exactamente Marcelo Lago? porque a mí me da la impresión de que él no hace referencia al sistema no pagado de cómo funcionan los bomberos sino como que en algún momento mete una cola un poquito más gira y que como allá en Italia los bomberos funcionan porque allá sí que lo hacen bien es como que el desempeño acá fuera mal y yo encuentro que el desempeño no, no, no el desempeño ¿cómo fueron las palabras exactas? mira, rey tenemos un punto y te cuento y ahí te contamos las palabras de Marcelo Lagos que dice lo siguiente despierta Chile claro que menoscaba la labor del cuerpo de bomberos una falta de respeto y ahí estamos viendo que no pueden sacar el auto puntualmente porque hay una van estacionada ahí cómo tiene que pasar la manguera porque hay otro auto estacionado justo donde está el grifo y también en Chile estamos como súper susceptible a todo tomarlo a ver, claramente se equivocó se equivocó y por eso él hoy día pidió disculpas o se expresó mal se expresó mal pero yo creo que o sea, yendo un poco más al tema de la discusión de los bomberos que estoy absolutamente de acuerdo con ellos pero yo creo que el chileno está como súper susceptible y como reactivo reactivo ante la porque yo creo que su intención no era hablar mal de los bomberos en ningún caso entonces esa sobre reacción que estamos teniendo ante cualquier cosa que las redes sociales invaden de agresiones tremendas porque tú leías después de que Marcelo Lagos lo dijo tú leías en Twitter y de verdad tú decías chuta pero a qué nivel de agresividad hemos llegado ¿da para tanto? ¿da para tanto? se equivocó no fue la manera correcta de decirlo pero tampoco o sea, le demos y le demos con un machete no hay que crucificar a nadie fue de su opinión y está bien él hoy día reconoce que se equivocó en fin pero el tema de los bomberos es un tema sensible que hemos visto durante el último tiempo o sea, ahora recién no van a pagar peaje van a una emergencia a pagar un intento oye chiquillo hagamos la vaca para pagar la bolsa esa es la realidad los bomberos hay bombas perdón a Salfate que no pueden funcionar porque no tienen la plata para poder llenar los estanques de agua no tienen plata para los trajes los trajes de los bomberos cuestan como un millón son carísimos eso es culpa del estado bueno, culpa del estado culpa de alguien pero no es para llegar y sentarse en televisión y decir oye, no los de Italia no como estos que andan pidiendo plata en un tarro se expresó mal pero apuntó algo que es real y a lo cual ni los bomberos ni los bomberos pero yo creo que hay un error ahí porque por pedir plata en un tarro es una contingencia no es tiene que ver con su desempeño profesional profesional yo entiendo es que tomaron los cursos indicados que responden según los protocolos establecidos porque entonces bomberos de Chile le hacen clase a bomberos de otros países como por ejemplo incluso los norteamericanos que tienen un sueldo al respecto y por favor no olvidemos que los bomberos chilenos han decidido que sea así para que la gente no entre por la plata sino que realmente por un absoluto de vocación de ahí que muchos de ellos son doctores, ingenieros y que logran pagar su yo también estoy en desacuerdo que tengan que estar pidiendo prácticamente como una limosa para que ellos puedan trabajar o sea me parece indigno como país yo se los he dicho ahí en su cara cuando me han pedido creo que es el Estado el que se tiene que hacer cargo para que nunca más un bombero tenga que estar pidiendo plata para poder ayudarnos a nosotros coni vamos a hacer algo porque Haroldo le contestó a Marcelo Lagos precisamente por este tema del terremoto en Italia y de los bomberos nacionales y se lo vamos a mostrar a la vuelta de esta breve pausa comercial muy cortita solo dos minutos vamos y volvemos que estamos haciendo Hola Chile una pausa y ya volvemos Hola Chile el matinal que te acompaño en esta mañana de viernes hablando de las polémicas palabras de Marcelo Lagos que sacaron roncha los bomberos y a estas palabras que para ser preciso la segunda parte es la que me complica mi amigo mío Carlos Rajola en el noticiario en el teletarde le pregunta a Lagos ¿cómo dirías que tuvo que hacer la reacción con la emergencia allá en Italia? y Lagos le dice bueno el tema es diferente allá estamos hablando de un cuerpo de bomberos profesional donde claramente nos andan con un tarro pidiendo apoyo voluntario en los peajes hasta ahí creo que estamos en la realidad es una realidad sí segundo la acción tiene que ser rápida y los bomberos están capacitados ciertamente para ello ahí yo creo que se equivoca porque aquí ellos responden aquí no hagan lucas aquí son rápidos pero son rápidos son profesionales en eso son muy profesionales Aroldo habló con nosotros respecto de este tema y Aroldo que estuvo en el norte estudiando los sismos y todo respondió partiendo de la idea de que lo que hace mortos son las ojas del tsunami esto cabe a las sirenas a la defensa civil al cuerpo de bomberos yo creo que sí el cuerpo de bomberos son héroes al contrario de que algunos a veces hablan por ahí el cuerpo de bomberos de defensa civil hacen trabajo como si fuesen los superhéroes de Chile o sea están listos creo que siguen haciendo cada día mejor ok lo mejor del mundo para Aroldo son héroes efectivamente el cuerpo de bomberos de nuestro país que están preparados y yo también encuentro que Marcelo Lago se equivoca se pasa listo y siento que se pasó revoluciones se rompó un poquito de su palabra en esa parte claro y por eso el mismo hoy día aparece pidiendo las disculpas del caso al cuerpo de bomberos porque se las merecen en el fondo porque hacen un trabajo tremendamente importante para nuestra sociedad e insisto si no quiere ver Marcelo Lago o sea los bomberos con un tarrito que se haga socio de bomberos finalmente los que están los funcionarios de bomberos que están a la salida de los supermercados lo que están buscando no es que le den moneda lo que están buscando es que se comprometa la ciudadanía para darle lo que pueda mensualmente hacerse socio amigo de bomberos no es plata para ellos ellos tienen sus trabajos particulares de los cuales están orgullosos y se desempeñan además también profesionalmente es para poder tener los insumos para poder apagar los incendios y molesta un poco cuando uno sale del supermercado y están los bomberos y dicen no ando con plata no señora si quería ver si usted quisiera ser socio ya soy ya soy gracias todos dicen ya soy ya soy yo le digo la verdad yo le digo sabes que yo te respeto me encanta la labor que esto sí pero encuentro súper indigno que tú tengas que para realizar tu labor estar pidiendo dinero estar pidiendo plata con un tarro creo que no te corresponde creo que es indigno para ti que eres un en el fondo el tipo es un héroe como héroe yo voy a esa cosa de mentir de decir no si ya soy yo soy yo digo pero como como somos de verdad y además me parece que no solo con los bomberos sino que en muchos ámbitos de nuestra sociedad la autoridad descansa en el ciudadano no solo con los bomberos sino que también en la rehabilitación de personas en nuestro país pero que habría que hacer porque ya si tú no les das plata por quien consideras que el estado debería darle y uno caemos en un círculo vicioso pero les dan una cosita yo creo que caemos en el círculo cuando ponemos ¿cachai? porque estamos estamos haciéndole cómoda la situación a quienes de verdad tienen que hacerse cargo no pero se lo pasa Edu que eso o sea de verdad tú crees que él está feliz ahí parado pidiendo plata obviamente que él no pero no tiene por ahora no tienen otra opción para poder pagar la benzina para poder pagar los trajes para poder pagar los carros entonces finalmente claro yo entiendo lo que tú dices pero es a largo plazo y tú sabes como las cosas funcionan en este país entonces tienen que salir a la calle a pedir y la culpa el indigno no es él el indigno es el estado es la situación en Israel en Venezuela te voy a decir algo los supermercados que están ubicados en el sector oriente en las partes más huicas de nuestro país yo me pongo de repente voy para allá a visitar ¿me pedí? no voy a visitar pero me pongo ahí a mirar y la reacción de la gente cuando sale de sus mercados con los bomberos es de una pesadez y una petulancia que te juro por Dios que es como para mirarlo y decirle ojalá que mañana no necesite ir y la ayuda a los bomberos y es tanto así que una vez en un supermercado los trapenses me quedé afuera y le dije a uno que lo trató súper mal una señora no lo hacía viajar a una señora que yo le dije ¿sabes qué? déjala tarde o temprano va a caer en cuenta de lo que está haciendo pero ellos así reciben pesades pero me gustaría hacer una cosa yo he hecho eventos a beneficio del cuerpo bombero de Reñaca que son así es una excelencia de los participantes de esa compañía en particular y allá la gente es súper distinto pareciera ser que el santiaguino tiene una arrogancia inaudita afuera porque tienen que hacer dos eventos afuera para la compañía de los bomberos y la gente los conoce con su nombre y apellido van llevan aporte felices están agradecidos mis amigos bomberos son de esa bomba y esa bomba tiene una particularidad lo han hecho de padrino incluso es la primera bomba esa bomba es la primera bomba donde hubo una mujer bombera exacto la octava compañía hay una doctora ahí preciosa mi hija estuvo en la de Santiago y fue la primera mujer bombero acá también acá en Santiago mira que lindo ahora es médico regional de zona en Curaregüe me siento feliz pero fue como un punch de ella muy joven ¿cuál es la función y la labor del Estado Marcelita? tenemos una Twitter que nos cuenta un poco de esa gente Molina que nos dice lo indignante es que el Estado no valora a estos géneros que exponen sus vidas cada día por todos nosotros estoy con ella oye eso ¿cuál es el seguro? claro porque por ejemplo ponte tú que el Estado dice así como oye sabés que nosotros ponemos este poquitito que no nos alcanza más pero cuando mueren se acaban de una familia las formas de seguro también se tienen que hacer cargo de ellos porque el Estado por lo menos ya si no poner plata que tenga un fondo para decir yo a estero este hombre que todos los días me da su vida que pierde un brazo que pierde la vista o que pierde la vida que no se hace cargo porque pierde su pega después por eso es importante que aprendamos también a ser cuidadosos con lo que decimos por mucho que esta persona haya hablado ayer en el programa siento que es importante en todos los temas que hemos conversado hoy día que tenemos que atinar un poco en ser honestos y considerados que esto no es pasar de haber sido muy considerados en toda la vida y no pudimos decir nada ahora ser agresivos como tú decías y desatinados se confunde con la frontalidad claro y estamos siendo un país creyendo que somos prepotentes y que eso es lo correcto es que Marcela super atractivo frontales y eso es ser desubicados y desinteriados por último si queréis ser frontal ser frontal pero con argumentos reales no con como no mira no porque llega tarde si le preguntáis mañana hoy día Marcela Lago tiene el papel de estadística estudio en comparación de los bomberos chilenos a los italianos y te apuesto que no tiene ni uno es que lo que yo quería decir recordando lo que siempre decía Jaime Coloma y que es tan cierto porque hoy día ese dicho que toma mucha fuerza el más vale pedir perdón que pedir permiso se ha instaurado en la sociedad todos patrían sin criterio total no importa si después pido perdón entonces es lo que nos ha convertido es lo que nos falta cinco T para los que nos están escuchando que esto es como una es muy claro primero la cinco T para que podamos relacionarnos amar y respetarnos la primera T es Tino ser atinados saber cuándo ser honesto y cuándo ser considerado dónde la segunda es tacto saber dónde tengo que hablar y dónde me tengo que callar con quién está hablando entender quién está al frente hay veces que es adecuado callarte y eso no es ser cobarde ni nada es ser adecuado yo pensaba que era como decía mi papá mi papá siempre me decía calladita se ve más bonita mientras más hablas más te equivocas menos es más también la tercera T para los que nos están escuchando puede ser el tono que hablábamos cómo cambia el tono eso es muy importante cómo lo dices eso puede echar a ver por el tono una buena idea se va a pique con el mal y un tono importante es que hablemos en FM que es que nos escuchemos lo que decimos y no seamos verborreicos hablando en AM la tercera la cuarta T que es importantísimo y me encantaría como que la T de cobre la T de cobre ¿sabes qué? la T de la tolerancia que somos intolerantes y la tolerancia es que el otro tiene su verdad y que tener la razón no nos da la verdad y la última T que es tremendamente necesaria en nuestras relaciones afectivas y amorosas es la ternura que se nos ha olvidado ¡uy! me encantaste las mijitas de ternura que necesito y si te sobra un poquito te lo doy a ti dámelo a mí hace mucha falta los bomberos necesitan de su ayuda en el fondo de distintas maneras de los socios amigos hagan lo que hagan o sea dan lo mismo lo que estén haciendo cuando hay una emergencia los tipos yo tengo muchos amigos bomberos he estado con ellos cuando suena la alarma cuando suena la radio están más pendientes de la radio a veces que de la persona con quien están son súper adictos a su trabajo adictos a su vocación por eso te digo nosotros miramos menos a los bomberos y nosotros porque muchas veces como que nos incluye a todos lo miramos menos pero cuando estamos en una emergencia solo porque no te tocan claro los bomberos a raíz de emergencia ¿cuántas veces hemos visto videos en las noticias que cuando han llegado ellos a apagar incendios obviamente o porque nos olvidamos que también tienen que andar en el taco ¿cuánta gente cuando uno va en un taco y viene la ambulancia y hay gente que se ponen atrás como para ganar la gente en vive o no les dan el lugar bueno y que hemos visto que han apedreado las barras de bomba los han pegado ¿cómo se han robado? los han robado cuando el grifo no funciona les pegan a ellos la gente no tiene conciencia de la labor por eso no solamente el tema de los recursos sino que también del respeto hacia lo que hacen porque yo creo que es lamentable como la gente reacciona en la desesperación obvio yo entiendo que debe ser doloroso que se te esté quemando la casa pero no por eso van a tratar mal porque llegaron un poco más tarde oye y lo que decía la Julia con respecto a la gente que sale del supermercado yo he escuchado señoras decir no mijito yo ya ayudo a tanta fundación a tanta cosa distinta y tú decir pero hello o sea es como ¿quiénes son ustedes? ni siquiera reconociéndonos ni siquiera dándoles la importancia que tienen como algo más yo ya ayudo muchísimo estamos en deuda importante que al menos pudieran lograr realizar su labor sin necesidades o sea que puedan tener las necesidades básicas para realizar su labor de manera normal de manera natural que de alguna manera el financiamiento aparezca y que no sea a mi juicio una vez más del bolsillo de todos los chilenos y otra polémica precisamente es la que está en las redes sociales puntualmente con la periodista Mónica Rincón con Jorge Chauson ¿por qué? por la norma que permite pagar menos a personas con discapacidad intelectual Jorge Chauson asegura que está bien esta norma porque así pues les van a dar más trabajo si es que se cambia y hay que pagarle lo mismo que a una persona sin discapacidad los van a vetar de los trabajos vamos a la nota y queremos saber tu opinión pero yo siempre he creído que la inclusión se hace solo y exclusivamente desde la dignidad que esta ley era una violación de un derecho humano y me parece que todos tenemos el mismo derecho de encontrar un buen trabajo eso es un un derecho de un ser humano ¿deberían pagarle menos del sueldo mínimo a las personas con discapacidad intelectual? esta es la pregunta que tiene al rojo vivo la discusión país y es que luego de que se derogara el artículo 16 de la ley 18600 la cual proponía pagar menos del ingreso mínimo a las personas con algún tipo de trastorno cognitivo se armó la polémica en Twitter siendo el ex parlamentario Jorge Chauson quien en sus redes sociales se encargó de defender la propuesta no dejando indiferente a nadie con sus dichos declaraciones que no pasaron inadvertidas menos a la periodista de CNN Chile Mónica Rincón quien fue madre de una pequeña con síndrome de Down y que hoy lleva la batuta por defender los derechos de las personas con trastornos cognitivos está bien yo entiendo que el origen de esta norma es un intento por incluir a las personas en situación de discapacidad y de hacer más barata su contratación y por lo tanto hacer más atractivo que se los contrate pero yo siempre he creído que la inclusión se hace solo y exclusivamente desde la dignidad y el punto es que esta ley era una violación de un derecho humano básico que es el derecho al trabajo y no en cualquier condición el derecho al trabajo se respeta cuando tú das trabajo y cuando tú respetas las condiciones de dignidad de salario de horario de trato y por lo tanto es otro ámbito más en el que estamos violentando los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad a otra persona que no le gustó para nada la propuesta fue a Claudia Aldana rostro de canal VIAX y madre de Fátima una pequeñita con síndrome de Down quien defiende con garras y dientes la inclusión de personas como su hija claro ningún impedimento de que una persona con discapacidad cognitiva trabaje que salgan a la calle cuando tú en el colegio mis hijas desde el cuarto quinto básico los hacen ir al supermercado comprar que sean autovalentes y nosotros estamos buscando eso que la inclusión sea a través de la autovalencia y de poder también confiar en que ellos van a lograr un trabajo que les va a permitir también tener un ingreso si a todo nos significa el trabajo el trabajo que ellos elijan hoy en día hay universidades que imparten programas especiales para personas con discapacidad cognitiva que les enseñan a hacer desde ayudantes de veterinarios pasteleros un montón de cosas que ellos también elijan su futuro pero quisimos conocer más de cerca esta realidad así que nos dirigimos al supermercado Unimar de Príncipe de Gales donde encontramos Esperanza una joven trabajadora con discapacidad intelectual quien posee más de tres años de antigüedad destacándose incluso como una de las mejores trabajadoras de ese lugar Hola yo soy Esperanza Marí Esperanza hace 20 años y más tengo 24 años llevo tres años en unimar mi experiencia ha sido súper buena estoy súper contenta con mi trabajo yo me siento súper afortunada y me parece que todos tenemos el mismo derecho y la misma obligación de encontrar un buen trabajo de que nos paguen a todos por igual y eso es un derecho de un ser humano Una experiencia extraordinaria así al menos lo cataloga a la empresa quienes se sienten satisfechos con el trabajo de Esperanza y muchos otros trabajadores con similares condiciones La verdad es que parte de uno de los pilares estratégicos de nuestra compañía es la inclusión los trabajadores nuestros que cuentan con alguna discapacidad tienen exactamente las mismas condiciones laborales que todo el resto de los trabajadores misma jornada de trabajo mismo contrato mismos beneficios así que la verdad es que el trato es igual Asimismo conocimos el caso de un grupo de jóvenes que gracias a la iniciativa de la corporación Apertura para el Mañana se encontraban trabajando en una feria de inclusión laboral además de encontrarse en un programa de la Universidad de los Lagos para prepararse al mundo laboral Por favor toda la gente que necesita trabajar y nosotros tenemos derecho como de inclusión con toda la gente Inclusión es incluir a las personas con discapacidad down cualquier persona es lógico que quiera trabajar y darme esa oportunidad Cabe destacar que la polémica norma derogada permite que la remuneración sea libremente convenida entre empleador y trabajador siendo por algunos discriminatoria todo el conocer casos como el de Esperanza y de la Fundación Apertura para el Mañana quienes muy por el contrario demuestran un mayor compromiso y rendimiento valorando y tomándose en serio sus labores demostrando que no ha sido en vano la oportunidad y confianza entregada La ley 18.600 proponía algo bien bien a mi juicio insólito pagarle menos a personas por el mismo trabajo Es así de simple y la justificación al menos de Jorge el Chausen a partir de Twitter porque lo defiende es que de alguna manera al remunerarlos de manera diferente al pagarles menos se iban a generar más posibilidades de trabajo para estas personas entonces me parece que ahí hay una trampa porque la línea se mueve el límite se mueve entre querer fomentar el trabajo y también el aprovechamiento porque son personas al igual que cualquiera de nosotros que están haciendo la misma labor y que muchas veces lo hacen mejor de verdad eso y lo otro que doy gracias que Jorge Chausen nos siga en el parlamento doy gracias que otros senadores que también opinaban que las personas con discapacidades cognitivas no merecían ir a un colegio o una escuela que no debían haber educaciones especiales porque de verdad esa gente no la necesitamos para construir un país más inclusivo lo que se olvida de ciertas personas es que tanto la educación como el trabajo es un derecho es parte de la dignidad de ser humano y para construir una dignidad yo no puedo estar más de acuerdo con Mónica Rincón que no se parte por la caridad sino se parte por la inclusión y por la oportunidad hay grandes empresas que están realizando un proceso de inclusión tremendamente interesante hay clínicas que tienen contratadas a personas en muchos años y de verdad son los empleados más eficientes porque son metódicos porque son ordenados y porque pueden perfectamente cumplir funciones que tú que yo y que todos nosotros podemos hacer el punto es y ahí yo le tomo un poco el guante a Jorge Chausen cómo hacemos porque estamos en deuda yo lo he conversado con la gente en la teletón y todo cómo hacemos para que nuestra sociedad entienda que ellos son capaces y que ellos pueden recibir el mismo sueldo que tú por una labor cómo incentivamos a las empresas a que contraten a más personas con capacidades diferentes tenemos un twitter que queremos compartir atención elisa nos escribe injusto que le paguen menos por tener capacidades diferentes deberían dar un bono a las empresas que los contratan existe la posibilidad de eso en algunos países se hace por ejemplo que por cada tantos trabajadores tú tienes que tener unos cupos para personas con capacidades diferentes pero no se hace en todos lados pero sabía yo no estoy de acuerdo con el tema del bono porque la plata tiene que ser ¿por qué premiarlo? si es una obligación yo te reconozco que acá en Chile existe un nivel de ignorancia tremendo y yo hasta antes de llegar a este programa yo también me consideraba súper ignorante y yo Juli en ese sentido tú me has enseñado muchísimo porque en el fondo hemos conversado sobre el tema y yo de hecho en el fondo te conté hace dos días que yo me enfrasqué en una discusión familiar a raíz del tema de la inclusión porque en Chile vivimos no nos importa si es que tú no lo vives en carne propia no lo conoce no te importa nadie siquiera sabía que existía esta norma ¿cuántos de ustedes en su casa sabían que existía una norma de que les pagaban menos que el sueldo mínimo? nadie porque no nos interesamos hasta que lo vivimos y yo en ese sentido encuentro que tú hayas hecho una pega súper porque no desde la parte de la victimización sino de que generar conciencia que a cualquiera le puede pasar la Claudia Aldana la Mónica es que claro a mí me toca más de cerca contigo y por ejemplo me estaban contando que en la Católica en la Universidad Católica en la Escuela de Biología hay varias personas con capacidades cognitivas trabajando con capacidades cognitivas Jorge Chausen defendía de esta manera esta propuesta del artículo 16 de la ley 18.600 decía por ejemplo a veces lo único que los padres quieren es que tenga algo productivo que hacer lo sé por experiencia familiar la paga no es lo más VIP yo entiendo Jorge Chausen que habla de la experiencia familiar pero habla de la experiencia familiar en un círculo reducido que él tiene que es ABC1 entonces perdona su autonomía en su trabajo para poder ser autónomo aunque tenga discapacidad es bueno tener red de apoyo eso es maravilloso pero Jorge Chausen pone un poco ahí en los papás de las personas con algún tipo de discapacidad pero no en las personas con discapacidad por eso que son los papás los que mantienen pero con eso están privando la autonomía de esa persona de ese individuo con derecho a ser autónomo a mí no me puede parecer es que no a mí no me cuadra yo entiendo que Jorge Chausen habla de la experiencia familiar insisto de un sector acomodado no de la realidad del país entonces lo que yo planteo es que claro a él para él para un familiar no sé si tendrá un cercano con discapacidad cognitiva que puede ser como para que se proyecte para que se entretenga para que se sienta útil para que no esté en la casa pero esa no es la realidad de todo el país entonces tenemos que entender que muchos de estos cabros trabajan y hay un cabro que me encanta que se pone a tocar timbales toca increíble a la salida del jumbo sí es seco con una cachita que te digo que es mucho mejor que los bomberos absolutamente gana una cantidad de plata impactante y él va y lo hace con un profesionalismo y un talento único y él lo hace también quizás para ayudar a su familia tenemos un twitter es maravilloso prissy lópez aquí me gustaría ver el instituto nacional de derecho humano muy bien defendiendo la igualdad por todos quienes tienen capacidades diferentes los mensajes son miles está encendido hay muchos mensajes se los vamos a estar leyendo todos pero después de una brevísima pausa comercial dos minutos cuánto ganan cuánto pueden llegar a aspirar a ganar estas personas por tener una discapacidad cognitiva diferente a ti a mí a todos al final somos todos diferentes lo vamos a contar a la vuelta de esta pausa una pausa y ya volvemos una sorpresa pero directamente traída desde chiloé olvídense que vamos a hacer pero han llegado muchos mensajes del debate que estamos conversando antes de no comerciales así es respecto a esto que se le puede pagar menos a las personas con discapacidad cognitiva y lo que argumentaba de alguna manera jorge shawson tamara martínez nos dice deben recibir el mismo sueldo que cualquier persona se supone que en chile somos todos iguales eso dice la constitución o no bueno eso es lo que debería hacer precisamente como dice tamara porque es precisamente un derecho y además justamente que sea el meollo del asunto somos todos iguales porque si somos todos iguales se les va a pagar menos a una persona con discapacidad lo mismo para las mujeres si somos iguales que las mujeres porque las mujeres ganan menos en otro país pero sabéis que a mí me indigna el tema de la inclusión por ejemplo en los colegios lo encuentro indignante que hoy día los niños con una capacidad diferente tienen que pagar el doble de matrícula el doble y mucho más se les castiga eso no puede ser o sea por eso estamos somos tenemos más twitter todavía con Ignacio para compartir chica linda nos dice mi papá siempre dice que si él tuviera un restaurante tendría solo a estas personas porque son más responsables chica linda te cuento que en Liguria un restaurante muy conocido en Liguria precisamente Marcelo Chicali que es el dueño hace mucho tiempo viene trabajando el tema de la inclusión él también tiene un pequeño con síndrome de Down Pedrito y él contrata a personas le paga lo mismo con los mismos beneficios con los mismos horarios durante el día usted lo puede ver en todos los restaurantes en Liguria y él siempre dice que a él le copian mucho el estilo el estilo de Liguria es súper peticido porque es un éxito entonces le copian mucho otros restaurantes otros bares entonces él dice bueno ojalá que me pudieran copiar también el tema de la inclusión incluso hay que ser súper transparente aquí el McDonald's también tienen niños con síndrome de Down y otro tipo de discapacidad y tienen la misma la misma reglamentación los mismos contratos incluso con algunas políticas para protegerlos tenemos Twitter atención Carolina Larcón nos dice las grandes empresas deberían estar obligados a tener contratación de personas con discapacidades no pagar menos ¿es bueno obligar? yo no sé si es bueno obligar yo creo que debería por lo menos no existir más esto de que se pueda pagar menos del sueldo mínimo ¿por qué? no por sus capacidades sino precisamente por ser distintos entonces yo siento que si queremos avanzar como sociedad tal como decía la Mónica Rincón no es desde la caridad no es desde el favor no es desde la obligación es desde porque nos ponemos la mano al corazón y queremos ser una mejor sociedad una sociedad inclusiva de verdad no tolerante inclusiva en la cual yo a ti te incluyo en mi mundo y tú me incluyes en el tuyo y tenemos los mismos beneficios los mismos derechos y los mismos deberes tampoco significa que sean puro derecho y nada de deberes y que podamos vivir todos queriéndonos abrazándonos acompañándonos ese es finalmente el Chile que todos queremos y que esperamos construir ese es el Chile lindo que pronto vamos a celebrar en este edición eso mi Juli 11.57 está helada mañana y ojo porque como todos los vienes tenemos una picadita de ley hoy día se las traje en el estudio Felipe del Ratalán el Ancla ¿cómo estás Felipe? bien, bien, bien ¿cuál es el proceso para hacer un pulmón? levanta muertos dicen que levanta muertos cría torero se podía usar como muchas versiones bueno, acá les traemos muchachos un pulmón el pulmón es en el fondo un curanto pero en olla claro, es una versión que se hizo por el tema de no hacer el hoyo generar todos los mariscos todo el cocimiento dentro de una propia olla ¿y qué necesita para el pulmón? ingredientes para eso tenemos ingredientes contamos con un sofrito con Ando Indor un sofrito perfecto tenemos cebolla pimentón perfecto y nuestros condimentos más chilenos orégano comino ¿en qué orden? ¿cómo es el proceso? ¿cuál es el orden? se genera un sofrito y en generar sofrito vamos a cocinar nuestras carnes perfecto aquí le vamos a incluir carne tenemos que cocinar ahumado longaniza ahumada camarón y pollo perfecto luego que hacemos el sofrito vamos a hacer una reducción con vino blanco y vamos a dejar cocinar eso por unos 20 minutos 30 minutos es lo que más necesita la idea de fuego rápido que es lo que clara perfecto como ya viene ahumado el producto ya tiene un procesito de cocción perfecto luego que le echamos luego vamos a empezar a echarle los mariscos más gruesos que son todo lo que es concha oye yo no de verdad que yo me acuerdo de los 80 de los choritos maltones un chorro malton mira se pasó acá tenemos chorro malton almejas ¿de dónde lo traen? porque yo la verdad es que no he encontrado ninguna parte bueno hay dos zonas muy importantes de chorro que es parte del sur y el antofagasta es que no está duro antofagasta sale se echan así o se van abriendo solito la idea es que claro se van a ir abriendo solos con la temperatura ya 15 minutos y el chorro se va a abrir después vamos a ir agregando los otros mariscos finos ya en este caso lo que hacemos en el restaurante tenemos pulpo ostión puré me encanta el puré calamar y camarón nacional y el pez y le colocamos unas colitas de pescado para darle más sabor claro en eso lo dejamos reducir con agua ¿cuánto ratito? media hora un poco más ¿y no se recuecen los mariscos con media hora? no lo que pasa es que con esto media hora y esto lo echamos al final hay distintas versiones hay unos que son pura concha como es en el restaurante vamos sacando vamos armando a poco ¿y el chapalele? ah eso ¿y el chapalele? el chapalele vamos a el chapalele ¿el restaurante lo hacen con chapalele? nosotros no tenemos la versión con chapalele tenemos bueno es más típico del hoyo es decir que se va al chapalele en el mercado entre el curanto y esto ¿tienen un gusto distinto? bueno esto se concentra en todos los sabores en el caldo claro el caldo es lo importante el curanto no tiene caldo el caldo ¿sabéis quién? no nos rescatamos el caldo pero espérame el caldo tiene harto vinito este sí no tiene toda la incundia ya con él llegó el momento claro en las huellas se van haciendo por capa vamos a probar el cubito mientras prueban Marcelita pase para allá vayan a probar exquisito el pulmai de Felipe también se nos está acabando el programa se viene el fin de semana pero no queremos despedir nuestro programa sin mandarle un gran beso a quien ha sido nuestro director durante muchísimos años director mío desde la época de intrusos y llevan a sé ¿cuántos años? cuatro años me dijo hoy día cuatro años cuatro años yo cumplí en la red Pablo Venegas todo el éxito del mundo te queremos mucho agradecemos todo tu apoyo todo tu profesionalismo Pablo Venegas todas tus manías recuerda el logo pierde el pelo pero no el olfato es verdad éxito en tu nuevo emprendimiento hasta pronto Pablito te queremos no se pierda intrusos nos vemos el lunes chau y vos gracias Marce gracias Felipe chau y vos chau y vos teものis bgame 協喔 mend fix m ac e d c d d d